Así que bueno, aquí todo lo peor que nos puede pasar es que nos suceda lo de siempre, que se caiga la conexión No sé, últimamente Streamlabs, es Streamlabs por lo que estoy pudiendo comprobar Un poquito entre Streamlabs y Orange, es como que hacen de repente un crasheo y se me va la conexión a la mierda Por suerte, con el paso de los segundos, si reconecta, tenemos la suerte de que mantiene la misma partida Podemos reconectar con el mismo directo y aquí paz y después gloria Pero bueno, esperemos que sea así, esperemos que en caso de que se caiga la conexión, sea así Además, hoy con este juego en concreto, Sleeping Dogs, edición definitiva de PS4, tenemos otro problemita Y es que, yo no sé si serán todos los Sleeping Dogs o es en concreto el mío Tienen un pequeño problemita, es que de vez en cuando crashea también y te lleva al menú de la Play Te lleva al menú de inicio de la Play, donde tienes los juegos y la portada y todo eso Pero bueno, te da pantallazo azul y sucede eso No me ha pasado con ningún juego, bueno, me ha pasado en un par de ocasiones Pero es que con Sleeping Dogs, en concreto, me ha pasado en dos ocasiones o tres Solo con Sleeping Dogs, entonces es curioso este juego, es curioso Tenemos los DLCs aquí, gente, Pesadilla North Point y El Año de la Serpiente Hoy en concreto, gente, vamos a jugar al Año de la Serpiente Un DLC muy interesante del juego Sleeping Dogs No es la historia principal, es un contenido adicional No sé cuánto durará, puede durar pues en torno a dos horas, tres horas como mucho No creo que dure mucho más Pues más o menos lo que suelen durar mis directos, que duran entre hora y media y tres horas Tres horas y media, alguno hemos hecho, pero bueno, más o menos por ahí No quiero poner ningún horario, simplemente vamos a jugarlo, lo disfrutamos y ya está No hay prisa por nada en absoluto, simplemente hay que disfrutarlo Y luego, el jueves, hoy, Año de la Serpiente El jueves, este de aquí arriba, Pesadilla en North Point Vamos a jugar Pesadilla en North Point el jueves Así ya exprimimos al máximo este jueguito Este juego que tanto me ha gustado cuando lo jugué en el canal, la verdad Me gustó mucho un juego estilo GTA Me gusta mucho a mí personalmente la ambientación asiática, la ambientación china Es algo que me ha gustado, me gustan, no sé, las pelis de Jackie No es que sean la hostia, pero esa ambientación china me gusta De mafia china, de tríadas, de peleas, me gusta, me gusta ese rollito Gente, las pelis de Jackie Chan, entre otras Pues hombre, no es que sean de Oscar, no es que sean la hostia Pero simplemente con ese toquecillo, pues ya es algo que a mí personalmente me gusta Muy buenas, buenas tardes lolopol603 de Tik Tok, un saludo, bienvenido a este pequeñito directo que estamos haciendo Estamos jugando en Twitch, vamos a empezar un directo jugando a Sleeping Dogs A los DLCs de Sleeping Dogs en concreto Gente de Twitch, un saludo a quien esté ahí conectado o se vaya a conectar viendo este directito Quien me acompañe esta tarde con el postrecillo Que el postrecillo en este caso pues va a ser una ración de Sleeping Dogs Es lo que hay, además aquí si estás en mi casa, pocas Yo por lo menos A ver, siempre lo que tiene este menú que todo el rato te está saliendo Se sale del menú, te vuelve a poner la canción, etcétera Pero bueno, no pasa nada A ver un momento Voy a mirar un momento cuando se ponga la música Que esté bien la onda sonora del juego en sí Y con eso podemos tirar incluso ya Con eso yo creo, con esa comprobación, sí Vale Vale, sí, no se queda, no pica mucho el audio Se queda ahí bien A lo menos lo voy a bajar un 1% por si acaso Pero ya está, o sea, tampoco... Ahí, ahí Más que nada por si acaso hay luego una explosión y tal Y no se me oye a mí la voz Pero bueno, en principio está bastante bien ecualizado, creo yo De la otra vez, del último directo Vale, poco más tengo que añadir Voy a mandar saluditos Pues eso, a la gente de TikTok Hola, me añades en la Play Lolo Paul Ahora mismo no puedo, ahora mismo no puedo añadirte Porque vamos a comenzar el directo de Sleeping Dogs Pero, si quieres, pásate por Twitch Me dejas, si quieres, incluso por privado Me escribes tu usuario y luego posteriormente te puedo añadir Aunque debo decir, Lolo Paul, que yo no juego online En la Playstation porque no pago el servidor online Porque no me gusta, es una convicción religiosa que tengo yo No pagar por jugar online en consolas Es una cosa, es opinión personal Vale, en principio veo que en Twitch está todo bien A ver un momento Por comprobar el chat Que fluya bien en lo que es la web de Twitch En Streamlabs parece que está todo bien Por cierto, he descubierto como se pone el sonido De las alertas en Streamlabs Lo que pasa que, tras hacer varias pruebas Lo he decidido personalmente ya Dejar silenciado Porque, bueno, aparte de que yo no tengo los cascos conectados Para escuchar esas alertas yo solo escucho lo que pasa en la tele Por eso solo tengo que mirar aquí Porque si no, no veo ni que me están hablando en el chat Por ese motivo He decidido dejarlo silenciado Porque suenan bastante alto Sí que es verdad que se pueden bajar un poco y tal Pero bueno, en algunos juegos Pues mezclar el sonido de la alerta con el del juego Pues puede quedar un poco Un poco enrevesado ahí todo junto Pero bueno, partiendo de esa base Veo que está todo bien El chat está bien Voy a comprobar el... En la web de Twitch Correcto Excelente Es una maravilla que ponga excelente Pero bueno Ya sabemos, gente Y siempre insisto Que si se cae la conexión Y yo no he dicho Muchas gracias por haber estado en este directo Nos vemos en el siguiente directo Un saludo Nos vemos Chao Hasta luego Adiós Si yo no me estoy despidiendo Y se cae la conexión Volveré en cuestión de segundos En lo más rápido que pueda Lo más rápido que pueda A ver que estaba viendo ahí una cosa negra No, vale Perfecto Pues nada Pues vamos a tirar para adelante Voy a... Voy a saludar lo dicho A la gente de TikTok Eh... Lolopol Luego te agrego Luego te agrego Que ahora estoy con el tema del directo Yo no... Yo no juego Fortnite La verdad Pero bueno Lolopol Luego te agrego Tengo ahí tu usuario Supongo que se quedará ahí Para luego Luego puedo retroceder yo en la conversación Y verlo No te preocupes Y si no pues me... Lo dicho Me escribes un privado Lolopol Y directamente pues... Pues te puedo... Te puedo agregar No te preocupes Eh... Gente de... Twitch Un saludo también Bienvenidos y bienvenidas A quien venga a este directo O a quien se pase un solo minuto Por este directo A lo largo del directo Además No tiene por qué estar ahora Sino que a lo mejor se pueda conectar luego Eh... Lolopol Un saludo Gracias por haberte pasado Si luego te quieres pasar Pues por aquí estaremos Unas tres horas más o menos Dos o tres horas Bueno depende de lo que dure esto Pero por aquí estaremos Y también saludar gente de Youtube Que luego este vídeo quedará resubido a Youtube Mañana Siempre al día siguiente del directo Se podrá ver en Youtube Para quien no lo pueda ver entero Quien haya visto un trozo Pero quiera ver todo Quien no pueda ver hoy Pues el directo Que lo quiera ver luego en Youtube Pues quedará resubido siempre Un directo que hagamos en Youtube Al día siguiente a Youtube Eso lo voy a... Lo llevo haciendo así ya Los últimos dos, tres, cuatro directos No me acuerdo Pero lo voy a empezar a hacer así Porque me gusta Me gusta este sistema Que creo que queda Bastante bien Está todo como... Como bastante organizadito Haciéndolo de esta manera Cosa que me seduce Porque a mi la organización La organización es muy importante Gente Hay que hacer las cosas con cabeza Las cosas organizadas Las cosas bien Porque si no sale todo mal Y aunque te organizes Te salen mal las cosas O sea que con eso ya Os puedo decir todo Vale Pues nada Ya con los saludos hechos Voy a repetir unas alertitas Que han entrado gente Unas alertitas Que han ido produciéndose En estos días de desconexión De Twitch De los directos Tenemos una primera alerta Con Loboguti7 Quien sigue a este canal Desde hace diez días Loboguti7 Un saludo Un abrazo Y bienvenido a este pequeñito Humilde canal En el cual pues vamos haciendo Pues poquito a poco Algún directito que otro Ojalá le pudiera dar Un poco más de tute Pero bueno La verdad que los directos Requieren una concentración Un saber estar Y un tiempo Que no he estado teniendo A lo mejor yo me juego Un gameplay que tardo Una horita en jugarlo Y me voy a la calle O me voy con mis amigos O me voy a hacer las cosas Que tenga que hacer Y ya está Pero el directo Si que requiere un día Que tengas pues a lo mejor Dos o tres horas Para estar aquí Sentadito Sin prisa Con calma Y ya está Por eso estoy haciendo Últimamente tan poquitos Pero bueno Esta semana Si que vamos a poder tenerlos aquí Vamos a tener Hoy este Y el jueves Otro de Sleeping Dogs El otro DLC El de los zombies El DLC del jueves Es de zombies gente Que ya lo he leído yo por ahí El de hoy No tengo ni puñetera idea Se llama El año de la serpiente Es el año nuevo chino Del año 2013 De Sleeping Dogs Y no sé No sé exactamente De qué va La verdad que no he leído mucho Pero parece ser Que no tienen mucho Que ver los DLCs Con la jugabilidad Del juego principal A ver Realmente es un juego En un mundo abierto Con coches Con armas Con artes marciales Que es una cosa muy buena Que tiene este juego Las artes marciales Entonces en principio No creo que diste mucho Pero bueno La historia en sí Si que puede ser un poco alocada Como la de los zombies Sabéis O sea una historia de zombies En mundo abierto Pues solo la he visto yo En Red Dead Redemption En el 1 Ojalá sacasen una Un Dead Nightmare En el Red Dead Redemption 2 Que lo tengo ahí Por cierto Y del cual habrá noticias pronto Para el canal gente Debo decir Que habrá noticias pronto De Red Dead Redemption 2 En el canal Y en Twitch También Sobre todo en Twitch Ya lo voy anunciando Voy dejando caer un poquito Ahí la pista En Twitch habrá prontito Jugoseces De Red Dead 2 Vale Vamos a empezar a jugar gente Ya Bueno Voy a repetir otra alerta Que entró hace 5 días Es de Yurka Almendas Ahí está Yurka Almendas Se suscribió a este canal Hace 5 días Pues Yurka Almendas Un abrazo para ti Aquí queda tu alertita Bien visible Y bienvenido a este pequeñito canal Siempre sois bien recibidos Veo que ya somos 40 personas En Twitch Gente que para mi Es enorme En Youtube estamos cercando Estamos cerquita ya De 300 personas 300 personas 300 personas Siguiendo a mi Pero que es esto Pero que está pasando Pero que está pasando aquí hombre Pues la verdad Me hace ilusión Me hace ilusión Muy buenas Rocktomasety2009 Bienvenido a este directito De Twitch Perdón De Tik Tok Estamos jugando en Twitch A Sleeping Dogs Y vamos a comenzarlo Pues en el próximo minuto y medio Posiblemente Año de la serpiente Primer o segundo DLC Porque la verdad que no No creo que tengan un orden Uno de los DLCs Del contenido adicional Del juego Sleeping Dogs El cual me pareció Cuando lo jugué Para el canal de Youtube Me pareció la leche Me gustó mucho Traguito de agua Y le doy Traguito de agua Y le doy A ver Madre mía Gente es que ya Ya está llegando un poco El veranito Ya estamos en junio Y aquí en la comunidad De Madrid Empieza a hacer Calor Calor de verdad Calor del que te mete Hostias Y te hunde Te deja en el suelo Tumbado Pues ya está Pues lo dicho Muchas gracias A Lobo Guti7 Y a Yurka Almendas Por seguir al canal De Twitch También muchas gracias A la gente Que vea esto en Youtube Pues muchas gracias A la gente reciente Que está haciendo Seguimiento al canal Me hace ilusión No tengo ninguna Expectativa con el canal En el último directo Dije el tema De los 10.000 seguidores Más que nada Porque te habilitan Funciones extra Te permiten Hacer publicaciones escritas Que a mi en Youtube Es algo que me Me gustaría mucho La verdad Porque cualquier cosa Que quieras decir Por pequeña que sea Si no tienes eso Habilitado Tienes que hacer un vídeo Pero bueno Como veo imposible Que yo algún día Tenga 10.000 suscriptores En Youtube Pues nada Tendré que joderme Aguantarme Y seguir como estamos Gente Haré vídeos Y tengo que anunciar algo Y ya está Que tampoco pasa nada Nos vamos Con año de la serpiente Gente Vamos a darle cera A Sleeping Dogs Espero acordarme Espero acordarme De como se juega Que esa es otra historia A ver Creo que era un poquito Más sencillito que el GTA Pero el combate Era más profundo Que en GTA Cuidadito Que creo que se pegaba Con el cuadrado Se esquivaba Con el triángulo Lo iremos probando Ahora sobre la marcha Así que nada Muchas gracias A quien me acompañe Vamos a comenzar partida Me da miedo Porque siempre que he comenzado Partida en este juego Me ha crasheado el juego Y me ha llevado Al menú de la play Pero bueno Si eso sucede Volvemos a entrar al juego Y ya está No pasa nada No sé que pasa Con Sleeping Dogs De PS4 La edición definitiva Que crashea Magollón Me ha crasheado Me llegó a crashear Incluso jugando Pantallazo azul Y te lleva al menú De la play No sé Son cosas que suceden Gente Pablugu18 Bienvenido Muy buenas Bienvenido al canal De Twitch Al directito Justo acabamos de empezar Así que bienvenido Te has incorporado Justo a tiempo Pablugu Así que bienvenido Sleeping Dogs Jugamos a los DLCs De Sleeping Dogs Cuidadito No sé ni de qué van Pero bueno Esta gente parece Que están un poco Están un poco Tocadas Parece ser Año de la serpiente Gente Esos personajes De las máscaras Me han dado Un poco de mal rollo Un poquito de mal rollo Si me han dado No voy a engañar Madre mía Eh wey tío Te echaba de menos Weishen Te echaba de menos De menos En este canal Weishen No puedo ignorar Una orden directa Solo porque me parezca mal Y tú tampoco Oye Los subtítulos Los tengo que mirar Con prismáticos Con prismáticos De los daños A propiedad Mejor ni hablamos O de las matanzas Que parecen seguirte Donde quiera que vas Los jefes No están contentos Que les den Soy un polio Vas a devolverme A las calles O no Joder Es que hay que poner Las cosas firmes Hombre En cierto sentido O sea Va a devolverme A las calles En cierto sentido Gente La verdad estoy Hostia puta Hostia puta Le han puesto de uniforme Chaval Ahí con los parquímetros A Weishen A un artista marcial De Altísima reputación Como es Weishen Le ponen a regular Y a poner multas De aparcamiento Es que es la de esto Y ayudar a la gentecilla Que le dicen Oye Donde está la calle Donde está la fuentecilla De tal Donde está la plaza De no se que La verdad que Le están humillando Un poquito A Weishen Pero bueno La verdad que Se metió en una tríada O sea Se lo merece Se lo merece Pero bueno A mi me cayó bien Al final Weishen Tenía una doble moral Ahí entre la tríada Y la policía Al final Se decidió Todo como se decidió Creo que la cosa Salió bastante fina Bastante bien Y al final Pues realmente Es policía Con lo cual Podemos saber Que ha tirado Por el lado De la policía Que no necesariamente Tiene que ser El lado del bien Cuidadito a eso Cuidadito a eso Cuidadito a eso Vale Persecución Persecución Holy shit Pero hombre No sigas corriendo Tío Tienes un coche De policía De madera Ahí al lado Tienes Debe que seguir corriendo A ver Venga Así practicamos Un poquito Va Localiza a los sospechosos A ver El maestro Un coche XXX Azul Aquí hay una persona Muerta Muerta y con el brazo Roto Es decir Puede ser que haya sido Atropellada Joder Pues si que empezamos Bien aquí Si que empezamos bien Ya con muertes Aquí Destrucción Gente Se ve bien Se oye bien En Twitch Siempre me lo pregunto Si alguien tiene Alguna cosa Que decir Que no se ve bien Que no se oye bien Que me lo diga Podemos incluso Subir el brillito Se fue por allí Venga para allá Venga para allá Voy a ir corriendo Vamos a empezar a correr Que necesito yo empezar A hacer un poco de parkour Aquí Quítese señora Quítese señora Ay disculpe Que no la había visto Es que usted Anda pues nada Detenida Ala por si acaso Por si acaso Que ya Por si acaso iba a hacer usted El mal Pues ya no lo va a hacer Usted el mal Ala Venga quítense Que soy policía Que soy policía Si es que ustedes No saben que soy policía No me están viendo El uniforme A ver caballero Tipo con camisa de color amarilla Creo que está allí A por él A por él Ven aquí Ven aquí Gañán Que te voy a hundir Uf Uy que se ha tropezado Con un escalón Le voy a meter un placaje Se va a cagar Le voy a meter un placao Que se va a cagar ¿Habéis visto la final De la Super Bowl? Pues eso Pues eso Eso es lo que le espera Aquí al pavo Un poquito más wey Ahí Lo tenemos Ahí Si puedo Si puedo detenerte Payaso Dice No puedes detenernos Como que no puedo Mira mira como si Ahora que Hay otro O venga por el siguiente Ahí Ahí Spider-Man Spider-Man Eh Donde está el otro Aquí Vamos para allá Vamos para allá A ver que está pasando Bien ¿Quién tiene algo que decirme? He visto a un tipo Escondido por allí ¿A quién? Localiza el siguiente Sospeches Me estáis rayando Eh Ven aquí Verdecito Ven aquí Que parecid los Teletubbies Y el parchís Aquí todos juntos Uno Cada uno de un color Hombre Será posible Ven aquí Teletubbies Que te voy a hundir Te voy a hundir Como a tu amiguit Vete el amarillo Tú eres la ficha verde El otro eres la ficha amarilla Pero los dos Vais a acabar bajo mi rodilla Y rima y todo Cuidado gente Cuidado Ven aquí Ven aquí Palurdo Ahí Lo tenemos Venga detenido Detenlo Detenlo No, no, no Ahí, ahí Va para adentro Para adentro Al patrullero Venga A correr Me lo llevo Ah no se lo llevan Tío Que soy compañero Cojones Joder tío Me atropella mi compañero policial ¿Será posible? O sea la corrupción policial Llega tan lejos en Hong Kong Gente De verdad Llega tan lejos en Hong Kong Que me han reventado aquí Al pobre Wei Shen Vale Pero que tengo que hacer Detener a gente O sea todo el DLC Va de detener a gente Por toda la ciudad O que Los que vean de colorines Por supuesto Por lo que estoy viendo O que O como va esto Mira que dragón Manchulo El año nuevo chino Gente El año nuevo chino Ojito A partir Creo que es en febrero Si no me equivoco No sé No sé Yo he trabajado en empresas Que colaboraban con China Y la verdad Que cuando había año nuevo chino Gente Se paralizaba totalmente La actividad de la empresa No tenías producto Para vender No te llegaba el producto Estabas fuera de stock En todo Así que Debe ser una fiesta importante La verdad Que estaría chulo Ir ahí a Hong Kong Por ejemplo Y ver el año nuevo chino No sé Es una cosa Que me llama la atención Por aquí Me voy a subir por el cubito Súbete por el cubito Venga por favor Mira si están aquí todos Mira están aquí reunidos Los Power Rangers son Los Power Rangers Gente Empiezan las hostias Empiezan las hostias Venga A ver el primero Ven aquí Toma idiota Ahí espera Espera Que te voy a tirar No 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 Joder pues sí que Pues sí que la verdad Es que no se puede dejar De jugar a videojuegos No se puede dejar Porque Dejas de jugar a un videojuego Y se te olvida No 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 Estate quietecito Estate quietecito Venga ahí Ahí mira Compu Artes marciales Ahí lo tienes Mi patada favorita La patada giratoria De Weishen A ver ven aquí Ven aquí payaso Ven aquí Ven aquí he dicho ya Ahí lo tienes Ahí tienes un poquito De taser Ahí va Sabéis que me pasa gente Que además coincide Que vengo de jugar A los DLCs De Marvel's Spider-Man Y se esquiva con otro botón Totalmente diferente Pero bueno Me iré acostumbrando Supongo yo A lo mejor no me acostumbro Nunca Me da igual A ver tú payaso Venga Un poquito más Un poquito más Un poquito más Weishen Ahí No 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 Hombre Me van a matar al final Será posible Vamos ahí Venga Pelea Pelea aquí Pelea Venga Baja de aquí Baja de aquí Seguidme Seguidme No se recupera la vida Gente Creo que en la historia principal Se me recuperaba la vida Aquí no se me recupera una mierda Estoy jodido Estoy tocado Estoy tocado Estoy tocado No 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 ven aquí Ven aquí te digo Ahí Al siguiente Siguiente No 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 Tío Tío Mira como le han dejado la pierna A Weishen Tío Vale Estaba practicando Gente lo he hecho a posta Lo he hecho a posta Lo reconozco Estaba practicando un poquito Pues por darle emoción Más que nada Porque es que si no Esto me lo voy a pasar en 5 minutos Y tampoco lo quiero Quítate idiota Así que venga Vamos a empezar a pelear bien Me tengo que acordar Que se esquiva con el triángulo Y no con el círculo Le estoy dando todo el rato Al círculo gente Porque el círculo Es el botón con el que se esquiva En el Spider-Man En el Marvel's Spider-Man Pero bueno Es cuestión de acostumbrarme Me pasaba igual al principio De jugar a Sleeping Dogs Y me pasaba exactamente eso Me costó Me costó Pero luego me acostumbré Y me tía hostias como panes Hacía combos Pues mejor es que Satanás Incluso Así que venga A ver Lo que avisamos al sospechoso Estaban por aquí los Power Rangers Estaban Jason Kimberly ¿Cómo se llama? El otro Billy Estaba Zack Y Trini ¿No? Era la amarilla Si no me equivoco Venga aquí están Aquí están Venga Venga Ha vuelto Weishen Con vosotros Mira Aquí te voy a meter A Sinama a llegar Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Espera Espera No, no Wey ¿Quieres agarrar hombre? Hay que agarrar y meter con el taser Vamos Ahí Maravilloso Venga Siguiente Siguiente Tú Pues tú No tío Te estaba agarrando Yo Ahí te la llevas Vamos Ahí No, no, no No, no Ahí Venga un poquito más Un poquito más Aturde Aturde Wey Muy bien Magnífico Aturde a este Que esté muy pesado Que este no puede hacer voladoras No, no, no Está posible tío Ven aquí Ven aquí Ahí Espera Que voy a por ti ahora El último Venga Ahí quedáis Espera Que te voy a meter un recardo Un recardo Un recardo No te atreves a levantarte Es que te meto contra la tabina Chaval Es que tú no sabes lo que estás haciendo ¿Me van a volver a matar o qué? ¿Me van a volver a matar o qué? ¿Será posible esto, hombre? ¿Qué está pasando aquí? Venga Recupera esa vida Weishen, hombre Que me estoy poniendo nerviosito ya ¿Esto qué? ¿Queda uno? ¿Por qué estoy viendo aquí? Ah Investiga al vehículo Pero los tengo que detener o algo No sé No sé Igual ese no estaba muerto Yo que sé Vale, aquí hay un secreto Cuidado, eh Cuidado que esto son cosas secretas Vale, bolsa de pruebas Una de 20 descubiertas Vale, tenemos coleccionables Aquí también en los DLCs Gente, eso Eso me gusta Eso me gusta ¿Todo bien por Twitch? Ahí está Pablugu18 Pablugu Me trae buenos recuerdos Estuvo en el último directito Palmerita06 Bienvenida O bienvenido A este directito Estamos jugando Sleeping Dogs En Twitch Estamos en el canal de Twitch Pero estamos jugando Al contenido adicional No la historia principal Los DLCs Los descargables Hay dos descargables Estamos jugando Al primero de ellos Que es el del año De la serviente El próximo día Al jueves jugaremos A pesadilla En North Point De los zombies Vale, una bomba en el coche Gente, eh Una bombita en el coche Centralita tengo una bomba Vale, pues tíralo al mar No lo toques ¿Cómo que no lo toques? ¿Cómo que no lo toques? Venga, venga, venga Vámonos No tenemos tiempo Que va a morir Todo el mundo aquí Por la bomba Por mi hijo Ellos no Por la bomba Solo Solo por la bomba Por mí no Vamos, corre Tío No, no me jodas No me jodas Vale, se ha quedado atascado El coche, gente Se ha quedado atascado El coche, tío Es que De verdad Este juego tiene cosas de estas Este juego es maravilloso Pero tiene cosas de estas, gente Que te caigas por una escalera Se te atasque la rueda de arriba En una maceta Y si la rueda de abajo No sea capaz De volver a recuperar el coche Son cosas que tiene este juego, gente Ahora que también te digo Que tiene unas reflexiones Del suelo húmedo Muy bonitas, eh Pero muy bonitas, eh Pero muy chulas, eh Chulísimas, la verdad Muy currante Lo podrían haber puesto a 60 FPS Ya que ponían un port a PS4 Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco podemos pedir peras Salomo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Me voy a ir por aquí ahora A ver si mato a menos gente Yo qué sé Vamos, vamos Vamos, güey A la carretera Hay que pillar carretera ya Que si no voy a matar aquí A medio jocón Y el jocón está lleno de gente Eh, ¿por dónde voy? Por aquí, por aquí Venga, venga, venga Vamos Bueno, la conducción De momento va a regular Vamos, vamos Fíjate Lo voy a tirar a la bahía A la playa El coche va a ir a la mierda El coche A la mierda va Eh, voy a atravesar por aquí Porque es que si no voy a entrar Estoy viendo jodido Además que no me está marcando El camino esto, eh No me está Venga, güey De gente, ha ido bastante justito Eh, Palmerita Lo he dicho Si quieres Puedes acceder a Twitch El canal se llama exactamente igual que este Si quieres es la partidita Estamos jugando Sleeping Dogs Como te digo ¿Cómo es que una matrícula tiene dos cuatros? Tenemos una dirección Vale, me va a tocar robar un coche, gente Me va a tocar robar un coche Esto parece un cortacésped Pero lo voy a robar Como de costumbre Venga, vámonos Ahí robando Un policía robando Pero es por el bien de la comunidad Gente, es por el bien de la comunidad Venga Está aquí al lado la casa, eh Vamos a ir a la casa A ver quién ha puesto esta bomba Que yo creo que han sido los pavos esos Los teletáviles Los de las máscaras A ver, por aquí Venga, para adentro, eh Eh, investiga la dirección Ah, vale, vale Sí, hay que entrar aquí Esto es su propiedad privada, eh Propiedad privada, eh Cuidado Pero esto no son viviendas Estos son muelles de carga Estos son muelles de carga Que es donde se desarrolla El 90% de la actividad criminal De Hong Kong Y de China En general, eh Eh Pinkista05 Muy buenas Un saludo Estamos jugando Sleeping Dogs En Twitch Al contenido adicional A los DLCs de Sleeping Dogs Por si lo queréis ver Estamos ahí en Twitch Dando caña Un poquito Durante por lo menos Por lo menos Las próximas dos horas Fácilmente, eh A no ser que este DLC Me dure ahora Media hora Pero bueno Es probable que dure un poquito más Investiga el almacén Venga Ahí Menudo cochazo Me he pillado, eh ¿Lo abres tú o lo abro yo? Weishen Weishen Eh, así que Pinkista Bienvenido Bienvenida a este canal Aquí siempre sois bien recibidos Y recibidas Todo el mundo A ver Para acá Ahí va 18 17 Eh El 11 Ay, me pasa Me cae bien El 11 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 Ahí Es que he que aguantar unos segundos, eh Como no eso Se te pira Magnífico Venga, ¿qué tenéis aquí? Bastardos ¿Qué tenéis aquí? ¿Qué van a llenar Hong Kong de bombas o qué? Esto Joder, ahí pone explosive, tío Ahí pone C4 Explosive, tío ¿Qué tengo que hacer? Weishen, ¿qué tengo que hacer? Vale Hay un mapa Vale, hay un mapa con diferentes lugares de bombas Esto es cada vez más raro Ni que lo digas Ni que lo digas, güey ¿Y este quién es el líder, no? La verdad Os hará libres Madre mía Esto es una secta Eh, sí He venido a robaros vuestras bombas Y ahora nos vamos a dar de hostias Así que venga Ahí tienes, la primera Venga Eh, cuidado que este tiene cuchillito Que me raja el cuello Que me raja el cuello, tío Venga, dale, dale Dale, dale Hay patadón Al suelo Espera, espera, espera Espera, espera Ahí Ahora Ahora yo soy Weishen Ahora yo soy Weishen Gentuza, ven aquí Ven aquí, payaso Pero ¿cuántos son estos, tío? Pero ¿cuántos hay aquí? Venga, venga Mete, mete un poquito Mete un poquito Policía, refuerzos Vamos, vamos A ver un poquito más La esquiva de Weishen Ahí, bien Venga, venga Un poquito más Ahí, más Más, más, más Vale, vale Tengo que hacerlo de la rodilla, gente No de la rodilla Tengo que hacer, eh ¿Por qué? Porque la rodilla deja atontada A los luchadores Entonces cuando dejas atontada al luchador Puedes finalizarlo de golpe Ahí, bien Magnífico Vale, vale, vale Estamos pillando ya el arte marcial aquí un poquito, eh Ahí, al suelo A ver Estáis A este, a este, a este A este, a este le falta un par de esto Ahí Magnífico Magnífico La rodilla en los testículos Y hasta luego Están bajo arresto Vale, gente Estamos deteniendo una trama criminal De que van a poner bombas por toda China, eh No lo puedo consentir Venga, vamos a interrogar No me acuerdo cómo se llamaba esta policía Dan Maja, la verdad Esta nos ayudó bastante en el juego De manera que hay 10 años mínimo, payaso No cumpliré ni 10 Vale, ahí tiene un poco de razón, eh La verdad Voy a bajar el micro un poquito Vuestras cárceles, vuestras leyes No significan nada para mí Lo leo un poco por si no Porque a mí me cuesta verlo, la verdad Muy pequeño El mundo se acaba ¿Cómo que se acaba? Payaso El maestro Chu dice que cuando comience el año de las serpientes Se acabará el mundo Eso me recuerda a mí a lo del efecto 2000, eh Aquí en España Bueno, España y en el mundo Todos sus habitantes se dividirán en dos grupos Los que cooperaron en el día del juicio final Lo celebrarán en el paraíso junto al gran maestro en persona Y los escépticos serán arrojados al infierno Junto con Satán Lo de Satán no lo ha dicho, eh Yo me voy inventando cosas ¿Dónde está el maestro Chu? Venga, confiesa Venga, paleto Dime dónde está Voy a ir a visitarle un poquito Le voy a enseñar quién es el auténtico maestro Cientos Estamos su ejército Vale, la verdad que como me vengan de 100 en 100 Igual lo paso un poquito mal, eh Igual lo paso un poquito mal, eh Solo un poquito Voy a mirar un momentito Twitch A ver que vaya todo bien Como es un juego violento Igual me cierran el canal Puede ser que me cierren el canal Gente, si tenéis menos de 18 años No se os ocurra mirar Ni una sola cuchillada Ni la sangre, ni nada, eh Por favor Por favor, eh Por favor No se mira, eh Se tapan los ojos Vale En principio está todo correcto Todo bien Pues nada Continuamos, eh Vale, pues nada Eh, ya tenemos la primera misióncilla hecha Voy a mirar un poquito Ahí tenemos a Wei Shen Policía La verdad que tiene porte Tiene porte Los tatuajes además le quedan bastante bien Es un tío majete Wei Shen Gente de TikTok Un saludo, eh Si me veis que miro poco aquí Es porque tengo la tele aquí Aquí el móvil Y aquí Twitch Es decir Estoy un poquito ahí medio alocado Eh, vale Voy a mirar un momento Que aquí creo que aparecía El porcentaje Estadísticas A lo mejor podemos ver aquí Para hacernos a la idea De cuánto superamos Por cada misión Hostia Un 8% ya Si acabo de empezar Si solo he hecho una misión Vale Realmente va a ser corto el DLC Va a ser bastante corto Como nos pongamos aquí A darle caña Quizá en una hora Se puede solventar esto, eh Quizá en una horita Está hecho Vale Aquí hay mucha policía Lo bueno de todo esto Es que ahora mismo Somos amigos de la policía No es enemiga Pero bueno Puede que eso cambie De aquí a 5 minutos Veo que en el mapa Tenemos misiones secundarias También ¿O qué pasa aquí? Iluminación Vale Esto parece la misión principal He visto Mira Estos son Estos son Alboroto Alboroto público Vale, vale Tenemos aquí alguna secundaria También, eh Eso está bien Eso está bien Y está chulo Está chulo De hecho De hecho Mira Hay una por aquí La voy a hacer La voy a hacer Venga La voy a hacer La voy a hacer Qué cojones Vamos a hacer alguna Vamos a hacer alguna Porque si realmente Es un DLC corto Nos podemos permitir El lujo de hacer alguna secundaria Evidentemente Si salen 50 No voy a hacer todas No voy a hacer todas Porque aquí la cosa Está en ver un poquito La historia que nos cuenta Este DLC Un poquito Pues el argumento Y un poquito Disfrutar de las hostias Que mete Weishen Que son bastante potentes Venga Bájese Soy policía Vale Ya no hace falta Romper cristales Ni sacar a la gente Del coche O si hace falta No, no hace falta Vale Se ha bajado Amablemente Hay que acordarse Que en este juego Se conduce por la izquierda Que es otra cosa Que me costumo Voy a acostumbrarme En el juego Vale Ahí me llevo El dinero del parquímetro Me lo llevo puesto Vale Este coche Suena Suena bien Suena potentillo No es que suene aquí Como un Ferrari No es que suene como un Ferrari Pero suena potentillo Suena contundente Venga Vamos a cumplir una secundaria Por lo menos A ver de que van A ver de que estilo Me llevan las secundarias Vente el juego Imagino que no serán Muy, muy, muy diferentes Al juego Es aquí Ah, vale Silencio Vale Voy a dejarme el coche aquí Y ahora vengo Ahora vengo Que nadie me lo quite el coche Que soy policía Que soy policía Pero está ¿Está arriba la misión o qué? ¿Pero cómo llego ahí? ¿Pero cómo quieres que llegue ahí? Investiga la zona No te jode No te jode Investiga tú No te digo a mí Dime dónde tengo que ir Investiga Investiga ni investiga ¿Y cómo subo ahí? Por aquí detrás Por aquí detrás No pierdas al ladrón ¿Qué ladrón? ¿Pero hay un ladrón o dónde? ¿Dónde hay un ladrón? Pues es que no puedo subir ¿No comprendes? Por aquí puedo subir A ver No, es que no os creáis Esto es mundo abierto y tal Y hacemos parkour y eso Pero no os creáis Que se puede escalar Por donde cada uno quiera No te da esa libertad El juego ¿Cómo quieres que entre ahí? Tío, de verdad De verdad No pierdas al ladrón ¿Pero cómo subo ahí? Por ahí Mira, aquí hay una obra Aquí hay una obra Aquí hay una obra Un andamio Una cosa A ver Que no, que no Pues hasta luego Hasta luego Mira, mira Mira cómo se solucionan Las misiones de policía Mira cómo se solucionan Hasta luego, eh Venga, nos vemos Nos vemos en el otro barrio Porque seguramente Acabemos muertos Este DLC Eh, cuidadito Que aquí hay una escalera Aquí hay una escalera A ver si va a ser por aquí A ver si va a ser por aquí Un momentito Un momentito A ver si va a ser por aquí No sé por qué me manda la flecha Por el otro camino Ya tuve problemas también En el juego principal Eh Tú eres el ladrón, eh Tú eres el ladrón Eh, eh, eh Ven aquí un momentito Ven aquí Ven aquí Ven aquí Stop police I am the police Come here I'm going to break your legs Detengo Ahí lo tienes Espera Una patadita así en el suelo Ahí Y ahora Detenido Ah, pues lo he matado Vale, me tengo que ir Vale, me tengo que ir Me tengo que ir Que lo he matado Se me ha ido un poco el zapato Se me ha ido un poco el tacón Que le he metido con el tacón en el cuello Y parece ser que lo he matado Gente de TikTok Un saludo Estamos jugando Sleeping Dogs PS4 Un directito en Twitch, gente Un pequeño directito en Twitch Que me apetecía ya jugarlo Además hace bastante tiempo Desde que completé la historia principal Básicamente Y me está pasando un poquito Como a Spider-Man Dejé bastante tiempo Entre lo que es la historia principal Y los DLCs Y me tengo que acostumbrar A los controles un poquito Pero bueno, tampoco es grave Supongo que nos costará Los próximos 10 minutos Y ya está No pasa nada Todo bien por Twitch No puedo dejar de mirar Twitch Tío, que vaya todo bien Gente de Twitch Como siempre digo Si se cae la conexión Bueno, soy policía Me puedo permitir algún atropello De vez en cuando No pasa nada Digo, si se cae la conexión Volveré, eh A no ser que yo diga Adiós, nos vemos en el siguiente directo Y se cierre la conexión Es porque la he cerrado yo Pero si se cae Sin que yo diga nada de eso Es por Orange Es por mi conexión a Internet Que es una basura Es una basura, gente Si tenéis Orange Tened mucho cuidado Que no son de fiar No son de fiar los de Orange Y eso que yo me hago el test de velocidad Y tal, no sé qué Y pone que tienes 600 megas de tal 500 megas de no sé qué 200 y 300 Mentira todo Inspectora Teng Se llamaba No me acordaba yo de su nombre Inspectora Teng Necesitas un disfraz para el trabajo Pues venga A la tienda ¿Lo puedo elegir yo? ¿O me lo vais a elegir? Pregunto Espero poder elegirlo Me voy a poner el más bonito que haya Ah, me voy a poner un traje aquí Pues nada Ah, pues un traje Un trajecillo Está ahí la ropa de Bruce Lee también Está chula esa, eh Si puedo me pongo esa Venga Señorita He venido a vestirme A vestirme de algo que no sea policía Por favor Si puede ser Porque ya que voy de incógnito Cronos99 Muy buenas Cronos Bienvenido a este directito Perdona que no te hayas saludado antes Que como estoy mirando a la tele Muchas veces no veo lo que me decís Pero lo veo posteriormente No os preocupéis Y saludaré siempre que pueda Cronos Estamos jugando Sleeping Dogs En Twitch En este momento Un directito Que nos estamos pegando Al contenido adicional En concreto Que tiene buena pinta, eh Tiene buena pinta la verdad A ver Tenemos que viajar ahora A 500 metros, eh A 500 metros Menos mal que me he robado Un cochecito por aquí, eh Menos mal que me he robado Un cochecito Venga Vamos a ir para atrás A ver Quítate el Bruce Venga Fue el camino Ahí Así se hacen las cosas En Hong Kong Así se conduce por Hong Kong Y hay que conducir por la izquierda Hay que acordarse Que me estoy yendo todo el rato Al carril derecho Y se va por la izquierda Menos mal que eso No me pasa en la realidad Porque no sería la leche Sería bastante gracioso La verdad Quita Quita, idiota Vale Lo he hecho a posta, eh La verdad que en este juego Conduzco bastante mejor Y sobre todo Bastante mejor Que por ejemplo Pero la verdad que No se está demostrando Este Vamos Vale Pues nada Voy a centrarme Ya hemos visto Una misión secundaria Básicamente una persecución Y pillar a un mal oso No voy a hacer muchas, eh Si van a ser así No voy a hacer muchas Supongo que habrá cierta variedad Pero no voy a hacer muchas Estamos en el K-Bar El bar coreano, gente Venga China contra Corea Venga, a ver quién gana A ver quién gana Chinos contra coreanos Y yo voy con los puños Con los puños calentitos ya Escucha las conversaciones Venga ¿Por dónde entro? ¿Por aquí? Venga, pues por aquí Eh, muy buenas Aizpuhungo Aizpuhugo Aizpunugo, perdón Bienvenido Es que tengo la pantalla muy lejos Y no leo bien, perdona Eh, bienvenido a este directito Estamos jugando Sleeping Dogs En Twitch en concreto Al contenido adicional A los DLCs A los descargables Son dos historias Que tienen buena pinta Parecen como historias adicionales Al juego Pero tienen buena pinta Parece que cada una Tiene personalidad propia Y la verdad Me gustó mucho el juego Cuando lo jugamos en YouTube Y esto tiene buena pinta A ver, solicité los servicios de siete Una blanca Otra amarilla Por supuesto Consígueme también una negra Y otra color chocolate Aizpunugo Sleeping Dogs El juego se llama Sleeping Dogs Y una pelirroja Vale, este está Está fichando aquí Mujeruelas, eh Este tío está fichando Mujeruelas ¿Te gusta el Kung Fu? ¿O el Muay Thai? Soy de la vieja escuela Tiene que ser Kung Fu Yo también Todas esas piernas temblorosas No lo soporto Vale, son gente Que le gustan las artes marciales Pero de la vieja escuela Por supuesto En Muay Thai no les gusta Supongo que las MMA tampoco Pero bueno El Kung Fu Tiene soluciones Gente No soy tu sirvente Busca un camionero Quizá quede con Franklin En vez de contigo Tienes Franklin Vale, hay que seguir a sentar Al Franklin, eh Y matarlo Hay que seguir Y matar a Franklin Siempre fuiste un cerro Vale, terminó la conversación Venga, la última Vale, esta gente Que sí que parece importante aquí Venga, voy a mirar para acá Para que no sospechen Ahí bailando un poquito Wessie Moviendo la cabecita Aquí Como podemos comprobar Vale, aquí el capo De la mafia china esta Es Wu W No quiero esperar a Wu No te preocupes A lo mejor es Pablo Wu Porque Pablo Wu Se escribe con Wu también Pablo Wu será el líder De la mafia de aquí De Sleeping Dogs Puede ser Pues Pablo Wu Soy policía Cuidadito, eh Pablo Wu Vamos Vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver que tenemos que hacer Por aquí fuera O por aquí dentro Es por aquí dentro Venga Yo creo que En este sitio Estuve a lo largo del juego Me suena mogollón Me suena mogollón Lo que pasa es que Hace tanto que no juego Que se me olvida ya Se me olvida, gente Eso creo Venga Eh, cuidadito Que aquí vamos a tener Los primeros puñetazos Aquí dentro de la discoteca A ver, traficante ¿Qué tiene usted aquí? ¿Qué tiene usted? Reúnete conmigo fuera Venga, pero no te vayas corriendo Hombre Ha visto el portento Que tiene Wei Shen En los puños Y ha salido corriendo Yo le comprendo Y eso que no lo ha visto Pelear todavía Todavía, eh Vale, dentro del bar Tenemos que pulsar el X Para correr Venga, un poquito más Tampoco corre mucho Eso no nos permite Saltar ni nada Eh, hola Ah, mira Que se ha ido por aquí A las cajas el tío ¿Qué me estás buscando? ¿Un sitio de incógnito o qué? Uy, 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 uy Y este me está llevando aquí Me está llevando a lo oscuro, eh Este tío me está llevando a lo oscuro Y no creo que sea Para ligar conmigo Sino para darme de hostias Me lo veo venir, eh Míralo Eh, ven aquí Ven aquí, payaso No, 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 no Venga, hay que matar Hay que matar Hay que matar Hay que matar No te lo pienses Venga, venga, venga Hay que esquivar Bien, bien, bien Venga, un poquito ahí Un poquito más Ahí Hay que esquivar un poquito mejor, eh, gente Vamos, ahí Bueno, 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 bueno No, 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 tío No No, por favor No me mates No me mates No me mates ¡Coge el cuchillo! Quítaselo Venga, venga Hay que apuñalar Hay que apuñalar Aquí está vasca Venga, un poquito más ahí Magnífico Joder, me dejan sin vida, eh Es que me dejan sin vida Por aquí Por aquí no Por aquí no, por favor Por otro lado, por otro lado Corre, güey Corre, güey Le pesa un poquito el culo a güey Pero a la hora de girar O hacer curvitas Le cuesta un poquito, eh Aquí un poquito hay que pulsar el X Porque si no hace cosas de Pues eso De gordinflon Vamos ahí Magnífico parkour ahí Con la caída en voltereta Venga, ven aquí Payaso Que te voy a reventar Un poquito más, eh, güey Necesito un poquito más de velocidad, eh Vamos Vamos, vamos Lo tengo ya Lo tengo ya, gente Ya estoy a 10 metros Quizá un poquito más, eh Quizá un poquito más Se me está escapando ¿Será posible? ¿Será posible, tío? Es que claro Aquí por los tejados Por los tejados Me la puede liar Vamos, vamos, vamos Güey, tío No te choques con la brandilla Hostia Vamos, abajo A por él ¿Quieres bajar? La ha pillado la policía La policía ¿Para qué sirve la policía? Vale, lo vuelco Lo vuelco Lo vuelco, venga Ahí Hala Detenido Detenido Mantener Espósalo Y a correr Un traficante Un traficante menos En la ciudad Gente Un traficante menos En la ciudad Arresta a los enemigos Agarrados hasta un coche De policía Vale, señor Quítese que estamos En una detención Es que usted es tonto ¿Qué? Se pone aquí el idiota En medio con el móvil Será payaso Es que la gente es tonta, eh Ese, ese Me refiero a ese El de la camisa roja Eh, pues nada Gente de Twitch Gente de TikTok Gente de YouTube Porque esto luego lo resubo Un saludo, eh Un saludo y bienvenidos A este directito La verdad que me gusta mucho Este juego Y me lo pasé muy bien En la historia principal Y los DLCs Tienen muy buena pinta El del jueves El jueves tenemos otro directito Ya me están persiguiendo Te quiero ir Corre, corre Corre, corre Ahora digo todo lo que tenga que decir Te ahora lo digo, eh Corre, corre, corre Hay que concentrarse Me quiero ir Me quiero ir Quita, quita Que soy madero Hostias Vamos Hay que despistar Hay que despistar Venga, me van a reventar Me van a reventar Mira, mira Se ha pasado de frenada Se ha pasado de frenada Se ha pasado uno Se ha pasado uno de frenada Venga, venga, venga Me acuerdo que en este juego Podríamos embestir No me acuerdo como era Ah, vale Con el cuadrado Con el cuadrado era Con el cuadrado Vale, muy importante Embestir aquí Pero destrozamos el coche Y se quedan ahí tirados Venga, venga Venga, venga No te detengas No te detengas No te detengas La verdad que el coche de policía No es que sea extremada Vaya de rápido Por abajo Y agua Por aquí Corre, corre, corre Vale, vale Se ha ido uno por abajo Creo Creo que se han ido por abajo Se han despistado Se han demostrado Vale, solucionado Hasta luego, eh Así se conduce, gente Así se conduce, copón Venga, me lo lleva a comisaría Oye, me está persiguiendo aquí Media Triada Me está persiguiendo Toda la mafia en China En este momento Y a tiros, eh Y a tiros A tiros Como es normal Pero sería apuntar Por aquí Vale, cojo la salida No sé si tendré que ir A la salida No dejes que el coche reciba Demasiados daños No te jodes Pues es fácil Si me dejases a mí Disparar por la ventanilla La verdad que puedo Disparar por la ventanilla Pero prefiero investir Sí puede ser Vamos, vamos Ay, 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 ay Se me ha quedado el joystick Se me ha quedado el joystick, tío Se me ha quedado el joystick Es que tengo esta mierda En los joystick de la Play Para que lo veáis Porque muchas veces me pasa Y muchas veces Cuando te emocionas Con el joystick y tal Pues se te suelta Se te suelta Porque básicamente Son un poco caca Entonces se suelta Corre Corre, corre No te detengas Fuera de aquí Quítate Quítate Te digo Vamos Un poquito más El coche está echando ya Humo negro No me preocupas Estoy preocupado Estoy preocupado Pero estoy llegando ya Estoy llegando ya Por favor, que no me disparen aquí A un metro de la meta Por favor, que no me disparen Vale, vale Lo tenemos Pues ya está A ver, os lo que dais vosotros O lo que dais vosotros, compañeros Bienvenido Luego os invito a unos donus Zuzu Ryan 2.0 Bienvenido Bienvenida A este directito Estamos jugando en Twitch En concreto Sleeping Dogs Un juego clásico ya Pero estamos jugando a los DLC Contenido adicional Que lo tenía pendiente Y le ha llegado el momento En este día de hoy Entre hoy y el jueves Además, porque son dos episodios Digamos Entonces hoy vamos a jugar a uno Y el jueves vamos a jugar al otro El segundo creo que es de Zombies He leído que es de Zombies No sé hasta qué punto Será de Zombies En plan Resident Evil O a lo mejor es más tipo Red Dead Un Dead Nightmare Que me suena más A que va a ser Tenemos aquí Coritos amarillos Patada dragón Comprar Por supuesto Por supuesto Por supuesto Venga, dámelo Dámelo Estos son mejoras Esto aumenta a lo mejor El poder de ataque O el poder de defensa Y no viene mal No viene mal Vale, tenemos que salir de aquí Pero por aquí abajo Vale, pues nada Vamos a salir de aquí Voy a intentar ir A la otra marquita amarilla Que hay en el mapa Está cerca A ver lo que es No sé, a lo mejor son mejoras Todo Y voy aquí chetao Va Weishen aquí chetao A ver, soy policía Insisto, quítense de en medio No quiero problemas Solo quiero detener a los malos No a los buenos Lo que pasa es que detener a un bueno De vez en cuando no viene mal ¡Hala! ¡Ay! ¡Ay! Por si le apetecía a usted Roban en alguna tienda O lo que sea O alguna cartera Pues ya se lo va pensando usted Venga A ver, por aquí arriba está Hola ¡Ay! Ah, pero este es un puestecillo También de perritos De estos ¿No? Ofrecer ayuda Ah, no, no, no Pues esto es misión, eh Le debo dinero Pero es que tiene un genio Puedes llevárselo Si se lo lleva un poli No sé qué, no sé qué Pero aquí le tengo que llevar dinero Al chico de los bollos de carne Pues nada Pues nada No descarto comerme un bollo de carne, eh Los bollos de carne También daban mejoras de ataque Y todo esto Así que No viene mal A ver, señor Me han dado dinero para usted ¿Lo quiero o me lo quedo yo? ¿Qué es esto? ¿Estás un chico de los recados? Un hombre de verdad no hace recados Come bollos de carne Venga Pues dame un bollo de carne Espero que me invites, eh Por el recado Aquí siempre Wei Shen haciendo recados, gente Siempre Wei Shen haciendo recados Eh, pero dame un bollo de carne Por favor Vale, pues nada Hemos hecho dos secundarias, gente Pues nada Ni tan mal Yo supongo que no voy a hacer Las 50 o 60 que tendrá Pero, oye Si me hago un par de ellas Pues tampoco pasa nada Pero no me deja comprarle ¿Pero qué pasa, tío? Quiero comprar un bollo de carne Que seguro que será pamba O de ese buenísimo relleno de carne Buenísimo Eh, ¿dónde tengo que ir ahora? Vale, tengo por ahí Tres iconitos azules Y aquí Un iconito rojo, eh El iconito rojo es buen rollo, eh Iconito rojo significa Pues eso Que hay que matar Eh, eh, eh ¿Pero qué hace este? No, 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 no Me está haciendo aquí Lucha libre No, no, fuera, fuera, fuera Joder, tío Me ha quitado media barra de vida El pavo, eh No, 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 no No hay que permitirlo No hay que permitirlo No hay que permitirlo, tío Me va a matar al final El bollo este Venga, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Al gordo no Al gordo no Ahí, a este sí A este sí, un poquito más Dale otra No, 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 no Vale, vale A este le voy a intentar matar a este Me lo quito encima Ahí Venga, a ver si voy practicando un poquito la pelea Vamos Vale, bien, ahí Pero será posible, tío Venga, fuera No, tío Es que me van a matar, tío Es que estoy peleando fatal Estoy peleando fatal El gordo se ha pirado No se ha pirado Vale, hay un poquito Kung Fu ahí Un poquito Ai Wei Shen Ahí la técnica Venga, hay que esquivar a este, eh Esquivar Ahí, magnífico Joder, qué bufetón me ha dado Qué bufetón Me ha dado en toda la oreja, chaval Me ha dado en toda la oreja No, 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 no Me mata Me mata, me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me piro, me piro porque me va a matar Un gordo de mierda No puede ser Déjame en paz A ver si se me recupera la vida Yo creo que se recuperaba la vida sola Hasta cierto punto, eh, también Pero yo creo Juraría que sí No se recupera Pues no se recupera Me está persiguiendo el gordo este Me va a persiguir por toda la ciudad ahora Claro, es que he estado en el puesto de albóndigas Entonces debo oler albóndiga Y entonces ahora me quiere perseguir para comerme Pero no lo voy a consentir Me piro Me piro Me piro que me va a perseguir hasta el año nuevo No el año nuevo de la serpiente Sino el de la rata Así que hasta luego Policía, bájese del coche que me lo llevo Que me lo llevo que me persigue un gordo Que me da miedo Venga Venga, vamos gente Hemos salido del atolladero del gordo, eh Quítese Le dejaré el coche en decomisos Vale, hasta luego Eh, voy a marcar en el mapa los puntos de ruta Que creo que me sale una rayita en el mapa para viajar Vale, amenaza de bomba, vehículo sospechoso A ver esto Amenaza de bomba, punto de interés Amenaza de bomba, centro comercial Vale, hay que ir a las amenazas de bomba Básicamente, creo que esto Es el centro de la misión principal Las amenazas de bomba Venga Por aquí Venga, vamos a tirar un poquito de calidad de conducción Que hay que ir practicando ya Hay que ir haciendo las cosas Bien Venga, muy bien Vale, me he pasado de frenada No pasa nada, gente Estamos para practicar y aprender Me pasó lo mismo el primer día que Joder, tío Joder Joder Iba a decir que me pasó lo mismo el día que me saqué el carnet de conducir Pero bueno Eso es mentira Aprobé a la primera, gente Aprobé a la puñetera primera Así que venga Si yo he podido aprobar la primera, el carnet de conducir Todo el mundo puede hacerlo Así que ánimo Ánimo y no os lo penséis Hay que meter más coches en las ciudades Que hay pocos Venga Un girito por aquí Eh, por la verdad que este coche tiene mucha pinta Pero bueno Pero bueno, vamos a pasar de ello un poquito No me puedo estar parando todo el rato Venga Vale, vale Ahora vamos un poquito mejor Eh, estamos acelerando un poquito A ver la curvita que está Vale Si no hubiera venido ese de frente Estaría hecha la curvita, eh Estaría magnífica Venga Creo que hay atajos aquí Aquí hay un atajo A ver Por aquí Esto es un atajillo Creo que Joder, chaval Madre mía Es que además el coche No te creas que te chocas Y resbalas No, no Se queda pillado, tío Se queda bloqueado en la valla Además me han dado el mapa lluvioso, eh Yo creo recordar que en el juego Cuando llovía El coche era más difícil de controlar Y yo estoy aquí poniendo excusas Para conducir mal Porque al final Al cabo estoy conduciendo mal Porque me da ni la gana No es por otra cosa No es por otra cosa Venga Llegamos a destino, gente Y nos metemos en la misión, eh Venga Hay que mejorar un poquito Lo que es la pelea Sobre todo eso Porque es que además me preocupa Me preocupa porque ahora voy con la mitad de vida Y hasta que no me coma algo por ahí No me van a mejorar la vida No voy a subir Eh, la verdad que si yo hubiese un policía Con tanta sangre así Yo... Escaparía de él La verdad, escaparía Es un tipo peligroso Un policía que va de esta guisa Es peligroso, eh Venga, a ver ¿Contra quién hay que pelear aquí? ¿Contra quién? ¡Contra tigo! ¡Contra tigo! Tengo un momento Necesitas mi ayuda, eh Pues yo la tuya no Que lo sepas ¿Quién iba a cargarse un coche de policía? Pero mejor asegúrese de lamentarlo Eh, revisa los coches ¿Cómo lo reviso? ¿Cómo lo reviso el coche? ¿Cómo lo reviso, tío? ¡Vale, es este! Joder, pues nada Me llevo tu moto ¡Me llevo tu moto! ¡Corre, píllala, hombre! Hostia, la moto no, tío La moto no La moto sí que se conduce Mal aquí en esta Pero mal Pero mal de pelotas Pero mal de pelotas Ey, va, va, va Se van muchísimo Como tú que es un poquito el joystick Te vas a otro videojuego O sea, te sales del videojuego Corre, 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 corre Corre, corre Venga, venga Desparad No, no Hay que subir Hay que subir al coche Hay que subir al coche No me acuerdo cómo se hacía, gente La verdad No me acuerdo cómo se hacía Creo que saltando Por aquí Viene atrás La frena Ahí Hace con el vehículo de la secta A ver A ver Por favor Por favor ¿Está posible? ¿Será posible que me engancho? Una señal Tío No sé para qué he cogido una moto Para la persecución La verdad ¿En qué momento, tío? Venga, vamos Vamos Aquí Saltamos 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 No, hombre No Tío ¿Y saltas ahora de la moto? Tú eres gilipollas, tío Tú estás gilipollas, tío O sea Salta de la moto Cuando En fin Nada La misión es ¿Pero quieres coger la moto? ¿O eres tonto? ¿Quieres coger la moto? Te estás haciendo el imbécil, tío Joder Es que este juego A veces Es que tiene cosas Este juego, tío Y viene otra vez El mal oso por aquí Pero viene por donde estaba yo No pierdas a tu objetivo Qué fácil Es decirlo, ¿verdad? Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Sobre todo cuando me has dejado Una moto Para que lo persiga Ya está Se me ha escapado Estoy por reiniciar Mira, voy a reiniciar, tío Eh, reiniciar Yes Ya está, ya está, tío Reiniciar Estoy harto Estoy harto Reinicio la misión Y ya está Venga, corre, 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 wey Venga Pero cógela, tío Joder, es que le cuesta cogerlo En el GTA le das al triángulo Y coges un coche Que está a un kilómetro y medio Me cago en el copón Vamos A por él A por él Venga, idiota Pero si es el otro, tío Venga, tengo que ir así Apoyado para saltar Cuando se ponga la flechita verde Cuando se digne a ponerse verde Porque también se pone verde Cuando le da la gana Vamos Vamos, vamos Ahora Ahora Hace con el vehículo de la secta ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Vamos, hombre Venga, venga, venga ¿Pero cómo se salta, tío? ¿Cómo coño se salta? ¿Cómo cojones salto, tío? ¿Qué es? ¿Con el X? No, porque es el botón de ponerse de pie Venga, tío Por favor, súbete ya Weishen, tío O sea De verdad Es que las misiones de persecución En este juego Son de traca Son de traca, tío Son de traca, tío Es que vamos a estar Todo directo con esta misión Me lo veo venir Venga, payaso Ven aquí Acércate un poquito Venga, vamos Hay que controlar un poquito Para que haya un poquito Venga, 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 venga Un poquito más ¿Cómo se salta? ¿Cómo se salta, tío? ¿Pero cómo se salta, tío? Y gira Y gira cuando estoy a punto, tío Me cago en la hostia Me cago en la hostia Menuda misión a estas alturas De DLC Menuda misión ahora Para empezar esto Vamos Corre, anda Venga, un poquito más Ahora que ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Joder, tío Joder Las motos de este juego Son una caca Lo digo Lo digo, lo digo Lo digo, ya está Ahí, hombre, ya Copones con el X Abajo A la puta calle Ahora te voy a llevar No sé dónde Pero Deshazte del coche Bomba Venga, por aquí Por aquí Venga, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Tengo minuto y medio, eh Yo me imagino que me dará tiempo No estar tan lejos Viene en dirección contraria Que es lo que menos me gusta a mí hacer Venga, vamos Quitamos de medio Vamos ¿Pero dónde tengo que ir, tío? Es que voy mirando al radar abajo, tío Y no sé dónde tengo que ir Es que me podía poner el caminito, esto, tío Sin necesidad de marcar el punto Vamos Vamos Corre un poquito más Vale, básicamente tengo que ir a algún sitio que tenga agua No sé cómo ir No sé cómo ir Al puerto A ver, voy a ir a la derecha en cuanto pueda En cuanto pueda, eh En cuanto pueda Mira, por aquí hay una carretera Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí No sé ir No sé ir No me marca No me marca la dirección, tío No me marca la dirección Pues cómo quieres que vayas Si no me marcas O sea, solo me pone el punto de ruta Venga, por aquí mismo Yo qué sé Vamos 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 Al túnel Al túnel El mejor sitio para dejar una bomba Un túnel Por aquí Por aquí es Por aquí no es, tío Es por aquí Corre, corre 30 segundos, tío No lo voy a superar 30 segundos y no lo voy a superar Vamos Por aquí Por aquí Eh, gente Fuera de mi camino Fuera de mi camino Fuera de mi camino Tengo que tirar el coche a la mierda Corre, güey Nada No te pares No te pares Que va a petar Que va a petar, tío Va a petar Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Me quieres subir a la escalera o qué? Vale, vale, vale Vale, lo he pasado un poquito mal, eh De hecho me está sudando un poquito La columna vertebral Lo reconozco Lo reconozco No sé si tengo que hacer esto todo el rato Creo que sí Creo que tengo que echar todos los coches bomba al agua Y luego nadar y salir por patas, gente Para que no me pete en la cara Una horita de directo vamos a cumplir, eh Vamos a cumplir la horita ya A ver Voy a... Voy a mirarlo un momento Voy a mirarlo en estadísticas Porque es lo que a mí me marca Si estoy superando o no el juego A ver Voy a orientar primero el mapa Aquí Y me voy a poner en medio Para que se me paren los coches Y robar uno Y robar uno Aquí mismo Aquí mismo Cuando venga uno me lo llevo A ver Ah, bueno Este está cerca Este está cerca Vale, vale, vale Vale, vale Está cerquita A ver Diario del juego No, no es aquí Estadísticas Estadísticas Venga, a ver Enséñamelo Un 25% Vale, pues sí Sí, va a ser que sí, eh Gente Básicamente lo que hay que cumplimentar Son las misiones estas De los coches bomba, eh No está mal Me imagino que De aquí a nada Nos meterán alguna cinemática Nos explicarán Quién es el villano Quién es el líder De la mafia esta Para que le podamos Patear un poquito La verdad A ver, dame tu coche Policía Lo que hace una placa, eh Gente Lo que hace una placa, eh Venga Al lío Arriba Arriba Para atrás Para atrás Quítate autobús Que soy poli Ahí vamos Por aquí ¿Por dónde? Por acá Bueno, es aquí Es aquí dentro A volar A volar Y volé Y volé ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? Venga Siguiente misión Identifica al terrorista sectario Vale Me preparo que va a haber Una persecución aquí a pie Va a haber carrera aquí, eh Gente, va a haber carrera Me lo estoy viendo venir A ver si le pillo por la espalda Le meto un susto A ver si le puedo meter un sustillo Vale, Cinematic Vale, a correr Déjame en paz Mierda No estoy haciendo nada malo No, solo estás poniendo bombas Por toda la ciudad Solo eso Eh, a correr Corre, wey Corre, wey Que este parece rápido, eh Que este parece rápido Este corre Que se las pela el tío Espérate, hombre Este tío ha estado entrenando, eh Este tío ha estado entrenando, eh Para hacer la maratón O para algo Pero corre mucho La verdad que wey Tampoco corre mucho más Eh, gente Lo reconozco Vale ¿Qué cojones? El temporizador El temporizador Va a petar Quítamela encima Vale, ahora me la tengo que llevar yo al agua Venga, dámela Dámela, idiota Ah no, aléjate del sectario ¿Será posible? Ahora me quiere perseguir Él a mí para petarme Me quiere petar Me quiere petar Aléjate de mí, cerdo Aléjate de mí Vámonos Wey Shen, tío Pilla un coche Pilla un coche, tío Pero la cámara, ¿qué pasa con la cámara, tío? Ya está Vale, pues nada ¿Solo era esto? Vale, magnífico Magnífico, magnífico De puñetera madre Magnífico Eh, lo siento Me llevo tu coche Bueno, me voy a llevar este Que ya lo he robado Venga, me voy a llevar este Que ya lo tengo robado No se puede establecer conexión Con el servidor Bueno, ¿y qué me importa a mí? Si lo tengo conectado por QC Es que me da igual Venga, tío La verdad que Hay una pega muy grande En este juego, tío Es que le das al triángulo 50 veces Para que coja el coche De milagro, ¿eh? De milagro Lo coge Venga, vamos Un poquito más de agilidad Ahí no vendría mal Pero bueno, es un juego Creo que este juego Es de 2000 No sé qué De 2013 puede ser 2014 como mucho La verdad que Para lo viejo que es Se conserva bien, ¿eh? Se conserva bien Está bien remasterizado además Le falta un poquito ahí El tema de pues Alguna mejora de Pues de fluidez Está bastante curradito El juego Lo que pasa es que Luego crashea mucho No sé, no sé Con este juego Tengo sensaciones Enfrentadas Porque me gusta mucho El juego Porque está bastante bien La historia que cuenta Es una dicotomía Entre un policía Que es infiltrado En una En una magia china En una tríada Entonces está muy guay El argumento Pero Tiene cosillas ahí Inaceptables Tiene cosillas inaceptables De jugabilidad me refiero ¿Eh? Fallos Vale Toca peleita, ¿eh? Fire 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 Derrota a los secretarios Venga, primero Ahí, un poquito Ahí Venga, magnífico No, no, no Se te ocurre Ahí, en todas las bolillas Ahí, un poquito más Y al suelo No, no, no No, no Ahí, un poquito más Venga, ataca Ahí Magnífico Ya estoy esquivando Pero de lujo Ahí Venga, siguiente No, no Este es gordo Este es gordo, creo Este es gordo Este es gordo Este es muy peligroso Escapa Ahí, magnífico No, no, no Bien No creo que vengan Bueno, están viniendo aquí toda la familia de secta, ¿eh? Toda la familia de secta Están viniendo No, no conviene hacerle esto a un gordo No conviene No conviene No conviene No conviene No conviene No, no, no No conviene Vamos, vamos, vamos No, no, no Venga, hay que ir matando uno por uno, ¿eh, gente? Porque aquí se empieza a poner la cosa difícil Sobre todo cuando hay un gordo en escena Hay que tener mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito Venga, vamos Un poquito más Un poquito más Fuera Otro menos Me queda uno, ¿eh? Me queda uno, me queda uno A ver, mucha paciencia con el gordo, ¿eh? Mucha paciencia Pero me está agarrando todo el rato, ¿o qué? Venga, vamos Métale al gordo Ahí Un poquito más Tú fuera Ahí un poquito Será posible Será posible ¿Eh? Venga, vamos Ahí Un poquito en todo el hocico Un poquito de hocico ahí, ¿eh? Si tenías que ir al dentista Pues ya no te hace falta Ahí lo tienes Un poquito más Vamos Magnífico Bien Bien, bien, ¿eh? Estoy muy orgulloso, ¿eh, gente? Estamos mejorando un poquito, ¿eh? Estamos mejorando un poquito la calidad de pelea Tampoco mucho Eh Hostia, 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 hostia ¿Qué pasa aquí? Te cambié ¿Qué cambié? ¿Qué cambié? ¿Qué cambié? Cambié por la bolsa ¿Pero y qué tengo que hacer aquí? ¿Será posible? Corre, 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 corre Corre, hostia 80 metros No llego 4, 3, 2, 1 Vale Hostia, puta Lo que acaba de pasar aquí en directo, chaval Acaba de petar un cuerpo Acaba de petar un cuerpo Pero como si se hubiera tragado un alien, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde está la bolsa, tío? Vale, pues me llevo esta mismo Yo que se me da igual Si es que me da igual a mí Venga, 70 metros Me tiene que dar tiempo a llegar Que no me atropelle ningún coche, por favor, ¿eh? 40 Corre, corre 5 4 3 2 1 0 Corre, corre, corre Tío, por amor de Dios, tío Si estaba ya Si es que estaba ya Si es que estaba ya, cojones Vale, si no hubiese dado la vuelta tonta esa que he hecho Venga, ahora sí Ahora sí, ahora sí Cojones, tengo 15 segundos Malo será Gente de TikTok Que estáis ahí detrás Un saludo, ¿eh? Bienvenidos a este directito de TikTok Estamos jugando Sleeping Dogs en directo en Twitch Por si lo queréis ver, si queréis ver el jueguito Pues ahí estamos, ¿eh? Aquí solo podéis ver mi cara de momento Que de hecho Una costumbre en este canal Es mejorarla Mejorarla, gente Y la voy a mejorar Pues como siempre hago De esta manera O de esta mejor Me gusta más esta Ahí, con los lacitos, gente Con los lacitos como está establecido Vale, o sea que son misiones de los coches bomba Pero cada una es un poco diferente, parece ¡Holy shit! Bomba en central Shen Seguridad de transporte Pues me voy a llevar tu vehículo, chaval Lo siento mucho También soy policía Me lo llevo Hasta luego, ¿eh? Te lo dejo en comisaría Ya si lo quieres buscar Pues ya te apañas tú Y si tienes que ir luego andando a comisaría Pues te apañas también A mí no me llames A mí no me llames para recogerte Venga, sitio Sitio Vamos ¿Cómo se pone la alarma esta? ¿Cómo se pone aquí? Vale ¿No suena? Vale, ahora sí, ahora sí A ver si se me apartan los vehículos un poquito del medio Creo que no A ver A ver, por favor, soy policía Bueno, se retiran un poco, ¿eh? Se retiran un poco Sí, sí, sí Un poquito así, ¿eh? Mira, 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 mira Mira cómo se nota, ¿eh? Eso es un detalle, ¿eh? Eso es un detalle Eso es un detalle del juego, la verdad Y espera un momento Espera, espera, espera Espera, espera Espera Espera, espera Bájate Bájate, digo Ahí Un momentito ¿Tú qué tienes aquí? A ver, señora Tengo prisa Tengo prisa Quítese 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 Brocheta Brocheta de pollo Regenera salud brevemente Vale Venga, vamos a darle caña Que no me viene mal, ¿eh? Si nos vamos a meter en algún fregao ahora No me viene mal Venga, y encima tengo dinero ahí para aburrir Porque me mantiene el dinero del juego Cosa que agradezco Venga, a la furgonetilla Regenerando salud a tope Venga, a ver si hay alguna peleita ahora Ah, pero si está aquí el punto de misión Pues nada Vale Están bastante cerca los puntos de misión, ¿eh? No sé cuánto durará Llevamos una hora y pico ya Una hora y Una hora y seis minutos, gente No sé cuánto durará Son todas Son básicamente coches bomba que han puesto Pues esos tíos de colorines que han puesto Pero son Cada misión es un poquito diferente No es ir a un sitio y tirar el coche al agua todo el rato Ya hemos hecho dos de esas Pero son un poquito diferentes, la verdad Y eso está guay Eh, caballero Vale, tengo que ir allí a hablar Venga Venga, Wei Shen, ¿eh? Por favor Eh, no me acuerdo cómo se disparaba en este juego La verdad, ahora lo probaré Me imagino que al ser poli Llevaré pistola, ¿no? Supongo yo, ¿no? A pesar de que confíe mucho en los puños de Wei Shen Y en las patadas Sobre todo en la rodilla que tiene La verdad que no me viene mal una pistolita Los putos locos dejaron una nota Dijeron que no me hacen poner Tienes que localizar los otros autobuses de ruta ¡Buenas! Hostias, coge ese patrullero Encuéntralos rápido Vale, o sea que autobuses de ruta Para... Bueno, tengo que sacarlos de la carretera Supongo, ¿o qué? Hostia, va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil porque vamos con un coche, además Venga, 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 venga A ver qué tan será Cuando tienes la silla encendida Los coches se detendrán Al acercarte a ellos Bueno, me imagino que si es un coche bomba Que quiere explosionar en mitad del gentío No se va a detener Porque es un criminal Vamos Vale, mira, me vienen bien los cruces, ¿eh? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Eh... Desactiva la bomba de la parte de atrás Pero bueno, pero bueno ¿No viste que llevo la sirena? Palurdo Venga, venga Eh, ¿cómo la desactivo? ¿Cómo la desactivo? Pero wey, tío, por favor Por favor, que te lías Venga, venga, rápido, ¿eh? Tendremos un minijuego aquí de desactivación, supongo Venga, esto está chulo A ver, a ver qué me ponen aquí El de los numeritos Bueno, venga Siete y seis Vale, básicamente hay que encontrar la combinación Tenemos el nueve, está en algún sitio Voy a poner aquí un cinco Un cuatro Los números rojos no aparecen O sea que podemos descartar esos números Vale, el nueve lo tenemos El cuatro y el tres Pues los vamos a intercambiar A ver si hay suerte Y aquí voy a poner un dos Porque el cinco tampoco existe Vale, el cuatro tiene que ser aquí por pelotas Y aquí solo nos quedan el uno o el cero Vale, magnífico Ya está, ya está, gente Soy un hacker informático de la policía, además O sea que, la verdad No se ha dado nada mal la combinación Venga Por suerte ponen varios intentos, ¿eh? Venga, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? Aquí Weishen vale para todo, gente Vale para todo Es un infiltrado Vale para desactivar bombas Vale para poner multas de aparcamiento Vale para pelearse con media o Hong Kong Con la Hong Kong criminal, también hay que decirlo Venga, vamos Bueno, Hong Kong criminal y a veces no criminal, ¿eh? Que yo voy derribando por ahí a ciudadanos Eso ya es un poquito para que la gente tampoco se relaje en la ciudad Que vean que no estoy cometiendo ningún delito ¿Me puedo relajar? Pues no, no te puedes relajar No te puedes relajar porque si te relajas es cuando vas a cometer algún delito en algún momento Entonces, pues ahí tienes mi placaje Venga Cuidadito, ¿eh? Otra combinación ¿O será otro minijuego? Otra combinación Correcto Venga, las combinaciones se me dan de lujo Se empieza siempre igual 9, 8, 7 y 6 Y ya de ahí vamos viendo Venga, el 9 y el 8 están Lo que pasa es que no están en la posición Voy a probarlo aquí, por si acaso Y aquí, como el 7 y el 6 no están Simplemente hay que descender Hay que probar con el 5 y con el 4 Venga, ninguno está en su sitio Venga, voy a probar aquí el 4 Voy a probar aquí el 2, el 3 8, 9, no Venga, voy a probar aquí el 8 Voy a probar aquí el 9, va 8, 9 Aquí voy a probar el 4 Y aquí el 3 ¡Hostia! ¡Hostia, qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! O sea, he cambiado al azar los números de sitio Y justo ha sido la combinación, gente O sea, en ningún momento me pensaba yo eso Parece que esos chiflatos están por todas partes Seguiremos trabajando en esos tipos Podría ser un poco más impreciso Si la verdad que Que veo el depósito de autobuses de North Point Vale, están poniendo bombas a todos los buses Voy a ver si tenemos por aquí alguna Bueno, voy a mirar el progreso, eh Porque si acabo ya un 60% Igual me hago alguna secundaria, eh Estadísticas Vamos Vamos, vamos, vamos Un 41 ya, eh Un 41 ya, eh No está mal, no está mal la cosa No está mal la cosa Voy a ver si tenemos alguna secundaria de caminito Venga, va Cambiamos de ciudad, eh Volvemos a la... De hecho La zona de la ciudad que más me gusta a mí Porque es donde empezamos el juego Recorriendo esta zona Es donde estaba la tríada Los Sunonji Me acuerdo Y esta zona estaba chula Estaba bastante chula Se puede considerar esta zona como el barrio Es como en el GTA Cuando empiezas siempre tienes un piso franco En el mismo barrio y tal Pues esta zona se considera ya el barrio Venga, para acá Depósito de autobuses Depósito de buses No parece que haya activada ninguna misión secundaria Con lo cual vamos para allá Y ya está Venga, al lío, eh Rapidito, güey Está 1200 metros Si no está cerca Aquí en este juego se puede considerar cercano Cuando está de 800-700 metros para abajo Cuando está de un kilómetro para arriba Es una distancia larga Vamos En el Marvel's Spider-Man De hecho, cuando te ponían 900 metros Significaba que estaba al lado O un kilómetro, kilómetro y medio Eso está al lado Para Spidey, un kilómetro y medio No es distancia No es distancia Eh, ahora por aquí Ya me he equivocado, ¿no? Ya me he equivocado de camino Eh, ya me he equivocado de camino Puede ser Ah, no, vale, vale, vale Vale, vale Es que la verdad que Hong Kong tiene una arquitectura Una infraestructura de carreteras un poquito rara No sé si será así en la realidad Pero es un poquito difícil de aprender Venga, voy por aquí mismo Yo me voy por aquí, Diego también Ahora giraré a la entienda Vale, otra cosa que me acuerdo Que no me gustaba nada del juego Es que te van cambiando Cuando estás yendo en coche a un sitio Tienes un punto de ruta marcado Te pone el dibujito Como veis en el radar El camino de color En este caso azul Pero puede ser amarillo o verde Pero en este caso es azul Y según estás yendo a ese camino Te van cambiando el punto de ruta Es decir, te van cambiando el camino Con lo cual te lías constantemente Es lo que hay Me han hecho así este sleeping box Vale, es por aquí Es que me había equivocado yo de salir Me había equivocado yo de salir Estamos echando aquí la culpa al juego Que por otra parte la tiene Pero era culpa mía Hay que saber siempre pedir perdón Hay que saber reconocer Que eres culpable de algo Eso la verdad que Que te hace grande Te hace grande Así que venga Ahora que Hay una salida por aquí A la izquierda Cuidado con la izquierda Es que es lioso Además no se ve muy grande el radar Ni que es muy pequeñita además En este juego Si pone menos de 100 metros Te lo puedes hacer armando A ver, ¿dónde está ese bus? ¿Dónde está ese bus? Vale, voy a comprarle aquí cositas a este Voy a comprar aquí cositas Un momento Sí, ahora voy a la misión No te preocupes Es que me ha entrado un poquito Tengo la tripa vacía Y me apetece comer Lo que me pueda dar este buen hombre Si son fideos Creo que son fideos Son fideos, tío Qué guay Pues venga Pues venga, dámelos Además dame dos Ah no, no son fideos Son pan baos de esos Qué rico Qué rico, por favor ¿Os gusta la comida china? Gente, a mí me gusta mucho Me gusta mucho La grasienta no Pero los pan baos Y todo eso Los que están llenos de verdura Y carne Y eso está muy rico Eso está muy rico El panecillo al vapor Ese que hacen La verdad que se lo curran Venga, aquí Tiene que haber una bomba Vale, inspeccionar los buses Me imagino No me pone nada Pero me imagino Que será eso Pues venga Este es el primero Esto me recuerda un poquito A Digit Light Un poquito También tuvimos una misión En la estación de buses Vale, este no tiene nada Salta, wey Ah, mira Si hay aquí un paleto de estos Un payaso asqueroso Vale, estos están aquí liándola Hola, he venido de visita Soy policía Perdona ¿Perdona por la espalda? ¿Por la espalda? Mira Los perseguiría en coche Y los dejaría Hechos un cromo en el suelo Pero bueno Vamos a dejarlo sad Ahí, el primero El primero Deténlo, deténlo, deténlo Ahí, un poquito Vamos, ahí Bien Joder, pero cuánto Tengo que meterle de calambre a este Vamos, ahí No, 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 no No, no, no Vale, hay que estar muy atento A estas peleas, eh Que tú puedes estar pegando a uno Y te ataca a otro Y te hunde la vida, eh Vamos, vamos Vamos, quíllalo Un poquito más Un poquito más Vamos, vamos, vamos Uno menos No, no, no Bien Bien, bien, bien Ahí, un poquito más también Ahí, este creo que ya tiene que estar Venga, más No, 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 no Este no Este es muy agresivo Este es muy agresivote Suéltate, suéltate, suéltate Venga, venga Métele, métele, métele de vuelta Ahí No, 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 no Fuera Ahí Magnífico Magnífica patada, eh Vamos Ahí, venga Quién ataca tú Vale Pues tú vas a pillar Ahí, un poquito más Un poquito más Patada tornado ahí Muy propia la patada tornado Para un juego de artes marceles La verdad Es un ataque que no puede faltar ningún juego de artes marceles La patada tornado es la leche Es totalmente letal Venga, ahí Ahí tienes un poquito contraataque Te piso un poquito lo que es la rabadilla El último hueso del culo Para que no lo entienda Vale, ¿están todos muertos? Sí Magnífico Pero tú ¿Qué haces? Pero ¿qué haces? ¿Qué te has querido tú? ¿Qué es esto? Venga, ahí Un poquito a tu corazón, eh Esto demuestra el amor que te siento Esto, ahí, directo a tu corazón Es el amor que te siento Ahí, tú también Un poquito, eh Se me ha soltado Se me ha soltado Me está atacando el gordo, tío A ver, patada, escapar Patada, escapar Venga, escapa Y métele De vuelta Ahí, un poquito Es que el gordo Ahí, bien Un poquito más Vamos Ahí, al suelo Ven aquí Vale, esto Tío, es que esto siempre me toca en las narices Los que no se dejan pegar Los que solo les puedes agarrar Digamos, hacer ataques de agarrar La verdad que son rebeldes, eh Venga, a ver Una patada voladora Ahí Ahí la tienes Ahí la tienes En el Ocikin otra vez Como a tu compañerete Ahí Venga, a defender Y al suelo Bueno Bueno Estamos mejorando, eh Eh ¿A qué juegas? A Zuzu Ryan Bueno, Zuzu Ryan Ha preguntado antes Eh Estamos jugando Sleeping Dogs Para quien no lo sepa Eh ¿Cuánto es? 3 más 2 De Cap Atlantis DMG Hasta luego Cap Atlantis Recompensas obtenidas Moto de policía Disponible en tu garaje Vale No la pienso usar La verdad Pero vale Pero gracias Venga, vamos para acá Voy a pillar el coche Y voy a ir a la siguiente visión Los coches de esta ciudad Son todos de Weixen, gente Son absolutamente todos De Weixen A ver Vale Un momento Que estoy aquí tratando A una persona de TikTok Que se ha portado muy bien En el chat Así que hasta luego Magnífico Venga Me llevo el coche Venga A ver Voy a poner punto de ruta Porque es que Como no me lo marca No quiero despistarme Hostia Está en la otra ciudad Está bastante lejos En el distrito de Aberdeen Aquí había bastantes carreras De coches Me acuerdo Me acuerdo Y esto todo era Como una especie de muelle Que había barquitas Y cosas Estaba chulo Estaba chula esa parte también La verdad que me gusta Es decir Está chulo todo el mapa Porque me gusta mucho Como digo a mi La ambientación asiática Un GTA Estar acostumbrados a los GTA En ciudades estadounidenses Pues como puede ser Miami Como puede ser San Fierro Los Santos Pues todas con ambientación Un poquito Americana Estadounidense Está chulo Pero es que Cuando te cambian un poquito Te vas a Asia Con las peculiaridades De aspecto y forma Que tiene Asia Pues la verdad Que me gusta A mi me gusta Me gusta Vamos para allá La verdad que no sé Si en toda Asia Se conduce por la izquierda Pero de momento En China Podemos comprobar Que si Se conduce por la izquierda Cosa que es una putada La verdad Porque Acostumbrado a conducir Por la derecha Te cuesta cambiar el chicle Pero bueno Aquí a España Viene mucho 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 turista inglés Y conducen por la derecha Y no tiene ningún problema Igual que mucha gente De España Por ejemplo Yo digo España Porque somos de España Pero mucha gente de España Va a Londres Va a Liverpool Va a ciudades Pues de Gran Bretaña Y tal Y conducen por la izquierda Y no tiene ningún problema Por lo que yo he podido saber Entonces Pues tampoco debe ser Luego tan difícil Pero bueno A mi me cuesta Me cuesta Porque yo Porque tengo el cerebro También de mosquito Entonces Pues cuesta Venga Para arriba Quítate Quítate Ahí Soy policía Siempre lo digo Y nunca me hacen caso Creo que estoy yendo Bien por la autovía A ver Si va Magnífico Magnífico Venga Pues tenemos un trayecto Y ya está Llegaremos a la siguiente misión Me imagino que será otra misión de bomba Porque todas estas azules Están siendo de bomba Y de cosas de estas Pero bueno Parece que este DLC Hostila en torno a eso Pues un grupo Terrorista O terrorista chino Ha llenado en la ciudad de bombas El día de año nuevo Cosa que es imperdonable Totalmente Y pues nada Pues nosotros como Weishen Policía de la ciudad de Hong Kong Pues tenemos que desactivarlas ¿Por qué? Porque no solo somos policía A mí somos superhéroes Gente Somos superhéroes Somos vengadores Weishen podría estar en los vengadores Sin ningún problema Sin ningún problema Lo que pasa es que no quiso No quiso Le fueron a reclutar Y dijo No quiero No me apetece Prefiero ser policía Y triadero Por otra parte A mí Su faceta de triadero Me gustaba La verdad que Lo que es la historia De Sleeping Dogs El tema este de Pues eso De cambiar un poquito De ser mafioso A ser policía Y luego volver a ser mafioso Me parece Me parece Que está muy bien hecha Y el personaje de Weishen Me parece que si lo llevan Si de esto hicieran una serie De Netflix O de HBO O lo que sea Estaría chula Estaría muy chula Porque la serie es así A mí me gusta Me gustan mucho Vamos Ya estamos aquí Gente La verdad que no hemos tardado Tanto en llegar Me pongo a hablar La verdad que se me Se pasa el tiempo volando Y no me doy ni cuenta Seguro que llevamos ya Tres horas de directo Y no me he dado ni cuenta No pero casi A ver Entra en la lonja De pescado Vale Un poquito de agüita Que siempre viene bien Sobre todo cuando estás hablando Aquí sin parar de hablar Viene muy bien Beber agüita Es el elixir de la vida Como siempre digo Por donde entro en la lonja Me cago en Por la puerta O por el edificio Había puerta No me he fijado Si había puerta Si 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 que había Si que había Si 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 Vale Ya sé donde estamos Gente Aquí en el juego principal Tuvimos aquí Una reyerta Bastante buena Tuvimos una reyerta Pero pero de las guapas Pero de las guapas Además Busca pistas Pero a ver que Yo no soy policía Que el policía Es Wei Shen Yo no puedo buscar Las pistas Vale Me salgo del circulito No va a haber ninguna pista Claro Es evidente Vale Y aquí nadie se extraña De que haya un policía Investigando Vale Están aquí Están aquí Están aquí ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es el poli? Vale Tenemos otro gol Tenemos otro gol Cuidado Cuidado que hay otro gol Aquí Venga Metele otra si puedes Ahí otra Otra Ahí esquiva Bien Oye Oye Buenísimo contragolpe Ahí patadón Y mientras tanto Matamos al flaco Flacucho Ahí te quedas Ahí te quedas Tirillas A la mierda Ven aquí Gordiflón Ahí Ociquillo A estos me gusta Meterles ahí En la boca Me gusta Me mola Me mola el rollo Vamos Vamos un poquito Ahí Joder Joder ¿Cómo estamos metiendo? Geloba 2006 Estamos aquí Sacudiendo a la peña Pero muy seriamente Estamos jugando Sleeping Dogs En Twitch Por si alguien Quiere pasarse a verlo Pues estamos aquí Tranquilamente Una tarde de miércoles Tranquilamente Después de comer Como me gusta jugar Siempre a esta hora Más que nada Porque es la hora De la que dispongo Vale Abrir Y además Hay que decir Que el jueves Tenemos otro directito De Sleeping Dogs En el mismo canal De Twitch Jugaremos Pesadilla En North Point Gente Los zombies Los zombies Me gusta Me gusta el rollito ¿Por dónde? Por aquí mismo ¿Puedo entrar por aquí o qué? Así se entra Así se entra A los sitios Así Mira así se entra Ahí No así Vaya y ahora no mete Eh hostia Esto me gustaba Esto me gustaba también A ver Esto me gustaba Había que forzar Los muellitos Un poquito Con el joystick derecho Y pasar al siguiente Gente Quiero que sepáis Que las cerraduras Se forzan así En realidad Es verdad Por si queréis robar Alguna casa O lo que sea Es mentira Es mentira No flipéis A ver ven aquí Vale No 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 Me he metido aquí Me he metido aquí En la boca al lobo En la boca al lobo Venga mete Hay que empezar a matar Hay que empezar a matar rápido No 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 Por favor Por favor Por favor Venga mételo Ahí No 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 Venga Mira wey por favor Ahí Vamos 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 Tío es que los pescados Estos no me dejan ver ¿O qué pasa tío Con las sardinas estas colgantes? No me deja ver Cuando me están atacando La pone en la cámara Vamos 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 Me piro de aquí Me piro de aquí Que me la van a liar Me la van a liar Venid aquí Anda que os veo mejor Un poquito No veo con el pez Tío me cago en los peces De verdad eh Ahí venga Ahí Ahí No 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 Ahí Ahí un poquito Un poquito más Un poquito más Que lo mato Que lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Me va a atacar el otro Ahí Esquivando Vale Otro al que le he reventado La rabadilla gente Voy a meter un poquito más Ahí Bueno Bueno no se ha dado mal eh A pesar de la mierda De pescados Estos asquerosos tío Que si te ponen así Delante de la cámara Y no ves a los enemigos Con lo importante Que es en este juego El contraataque eh Si no contraataques En este juego Estás muerto eh Estás totalmente muerto Eres carne muerta Como esos pescados Que están ahí colgando Venga un poquito más Aquí de forzar Ahí Vamos Un poquito menos Y un poquito más Ahí venga Hasta ahí Bueno esto es sencillote de hacer eh Esto hay que decir Que es un puzzle Sencillote Y aquí que hay tiburones Colgando o que Ah mira 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 esto Esto me gusta Esto me gustaba a mi No 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 A ver un momento la cámara tío No se porque se echa tan cerca la cámara Ven aquí paleto Ven aquí paleto He dicho Tío por favor Por favor Por favor Vamos escapa Escapa Wishel Ahí un poquito Un poquito No 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 Venga me voy a ir Me voy a ir tío Porque no me acuerdo Como se me ensaltaba aquí A esta gentuja Como era tío Como era con el círculo Venga ahí Mira 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 Ahí Ahí la matanza de Texas Como dije en el juego La puta matanza de Texas Ahí tienes Ahí tienes Al gordito Puñetacito Al gordito Puñetacito Y no 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 Es un luchador Es un luchador de sumo eh El tío Mira mira como controla El pavo eh Espera espera Ven que a ti te voy a hacer la otra Mira mira Ahí Gente atentos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Aquí violencia pura En Twitch Me van a cerrar el canal Seguramente me van a banear Durante cuatro meses Me van a cerrar el canal Me van a quitar el DNI Me van a quitar Mi vivienda y todo Está muerto ya no Pero cuánto aguanta El gordo este tío Pero si es que le he metido Patadas para aburrir Venga un poquito más ahí Joder Con ese puño Yo estaría muerto ya O sea a mi me sueltan En el suelo Ese puño en la mandíbula Y estaría muerto Lo que pasa es que esto es un videojuego También hay que entenderlo Venga por aquí El fabricante de bombas Está aquí dentro A ver ¿Tú quién eres? ¿Eres tú el fabricante de bombas? Mira aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Te voy a llevar a casa Te voy a llevar a casa Así agarrado por la pechera Por idiota Venga 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 Mete al objetivo en el maletero De mil amores Venga aquí mismo Aquí mismo Venga para adentro Y este coche Me lo llevo Y me lo quedo Me lo voy a guardar en mi garaje Hala Han ido eh Cállate Cállate No quiero que me des el caminito No quiero que me des el caminito Quiero que te calles Shut the fuck up Eso digo yo Ahí Vale vale Parece que ha aprendido el mensaje Parece que ha aprendido el mensaje Venga por aquí Eh voy a ver Por aquí Porque es paralela La calle Me da un poco igual Eh vale Ya me están persiguiendo Claro Evidentemente Esto podía ser de una manera Fuera Fuera Uno Se ha pasado Ya está Venga venga Corre wey Corre wey Que lo perdemos Por tu padre Por tu padre Que era el maestro De las astes marciales Aquí más duro de China Venga venga Por tu padre Hazlo Tenemos que llegar a comisaría Con estos tíos detrás O que Mamma mía Mamma mía L1 apuntar R1 disparar Oye hasta allá Claro Venga voy a ir haciendo un poquito Aquí el atroche Un poquito el atroche Venga venga Que hay caminos largos aquí Me van a perseguir Me van a estar persiguiendo Hasta que me muera Hasta que me dé algo Me van a perseguir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí está la salida Vale vale Ya está Despistaos 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 La verdad Estoy mejorando pasos Acigantados En este juego Estoy alcanzando El ultra instinto Aquí en Weishen En el juego de Weishen Vamos 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 Me están disparando Hijos de pedra Fuera Ya vino Venga Venga por aquí Un desampito Vale Ya estoy Ya estoy 100 metros 150 metros Ya está Ya está No ha sido tan difícil Mira sin ojos Sin ojos Me ha dado miedo Me ha dado miedo Lo reconozco Vale No ha estado nada mal Gente de Tik Tok Un saludo Muy buenas tardes A quien esté ahí Estamos jugando En directo En Twitch Sleeping Dogs Un juego que La verdad Jugamos en el canal Me lo pasé bastante bien Me gustó mucho Y estamos jugando El contenido adicional Los DLCs que tiene este juego Que son bastante entretenidillos Si hay que reconocerlo Este en concreto Bueno Parece que somos un policía patrullero Desactivando bombas Por toda la ciudad Pero El siguiente Es de zombies El del jueves Porque lo vamos a jugar el jueves Es de zombies gente Entonces La verdad que estoy Deseando jugarlo Entusiasmo Esto que es Una secundaria O que A ver Voy a intentar hacerla Poli Ofrecer ayuda Tengo que hacer un arresto Y esos tipos Acojonan un poco Claro Es que con esa barriga Que me tienes De zampagollos Como no van a acojonar Como no van a acojonar Hombre Anda Déjame a mi Anda Déjame a mi Ya te enseñaré un día Artes marciales Y entrenaremos juntos Si quieres Nos vemos en el gimnasio De comisaría Y entrenamos Todos los lunes Y miércoles Venga No, no Es que no quiero entrenar Solo quiero ser policía Ah, vale Que están aquí Que están aquí Pero bueno Y yo Yo me iba ya Yo me iba ya Vamos ahí Un poquito No, no, no Déjame gordo Déjame gordo Asqueroso Ahí vamos Métela Pero métela al gordo Es muy importante Quitarse al gordo encima Vamos Vamos Creo que le estoy metiendo Con la porra Sí, sí, sí Oye, oye Vaya ritmo de matanza Vale, vale Oye, mola 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 menos Siguiente Bueno No sé si es la porra O es Sí, es la extensible Es la extensible Gente Ven aquí Ven aquí Ven aquí un momentito Anda Ahí, mira Le deja el cuello Le deja el cuello Ahora mismo Porque se puede ver Se puede ver La parte de abajo De los huevos Se puede mirar Debajo de los huevos Al tío De cómo le deja el cuello Ala Ahí te dejo, eh De nada, policía Me debes una, eh Me debes dos, de hecho Me voy a llevar esta bolsa Bueno, no me la llevo Porque tengo la porra Tengo la extensible No sé por qué no la saca Siempre la extensible La verdad Luego tengo yo una pelea Tengo una reyerta Y tengo Estoy en problemas Y no saca la porra El tío Será posible Y ahora la lleva aquí En la mano Bueno, espero Espero que A ver Mantener No, no La tires ¿Qué haces? No, no, no Vale, pues la llevo En la mano todo el rato Y ya está Me imagino Me imagino que ahora No podré coger Ningún coche más Porque si cojo un coche Soltará la porra El tío Pues nada Me la llevo Me la llevo puesta Ya está Esto es lo que hay Venga, vamos para allá Un poquito Va todo bien, ¿no? Llevo un rato aquí Que no estoy No estoy comprobando Twitch Un momentito Por si acaso Un momentico Gente Vale, sí Parece que va perfecto Supongo que se está oyendo Porque antes he hecho Comprobaciones de audio Y se estaba oyendo bien Y se está viendo bien Quizá podría levantar Un poquito el brillo Pero bueno No pasa nada Porque mi pantalla Es verdad Que sí queda un poquito De brillo Vale, ahora Se ve más o menos bien Se ve más o menos bien Vale Lo he puesto para que La gente pueda subir Si quiere el brillo máximo A la pantalla Que no se vea tampoco Ahí super fugaz Vale, pues como está todo bien Continuamos La verdad Si lo he dicho Mi conexión suele fallar Hoy está respetando Bastante bien La decisión mía De haber jugado Un directito Con lo cual Se lo agradezco Igual que a veces Me cago en oranje Pues hoy se lo tengo Que agradecer Oranje Gracias, hombre Gracias Gracias por respetar Un día la conexión Gracias A ver, ¿qué te pasa a ti? Que te veo que está llorando Esos macarritos Están tirando botellas A los bailarines ¿Puedes ocuparte? Encantado de la vida Tú Deja de tirar botellas Payaso Menos botellita Y vete a casita Menos botellita Venga, eh La botellita Se la tiras a tu madre A la cara Si quieres Tienen Pero bueno Pero bueno Pero que soy policía Idiota ¿Qué haces? Se pone a detenerme A mí el policía Pero soy idiota ¿O qué? Dios mío Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te voy a Te voy a Ah, no Vale Que este Este es de contraatacar Vale, vale Tranquilamente Ahí Al suelo Que me dejes en paz Que estoy contigo Que estoy de tu lado Para no Librese de artes marciales Vale Me dejáis en paz Joder Ahora la policía Me va a perseguir a mí Porque a lo mejor Me he metido en una pelea Sin querer Y me he metido al policía Y me están pegando a mí Ahora todo el rato Será que no? Venga, vamos Habla con el tipo de león Al suelo Venga ya A la mierda Que quiero hablar con él Que quiero pasarme la miseria Tío Joder Ahora me persigue la policía Tío Joder De verdad De verdad Lo que hay que aguantar A veces, eh Eh, pues nada Me tengo que pirar Tío, es que los voy a matar Los voy a matar Los voy a matar Tío Tío Fuera Fuera Fuera, idiota Fuera Fuera Deja a perseguirme ya Es que me hacéis malo, tío Me hacéis volverme malo, tío Al final me vuelvo a la triada Y que le den a la poli, tío Al final me vuelvo a la puñetera triada Y que le den a la poli Ya está, tío Dejadme en paz He venido aquí a completar una misión Y si no me dejáis en paz No puedo completarla A ver Solucionamos esto ya La madre que me... A la mierda Se acabó Se acabó Venga Tiroteo Ahí vamos A la mierda Ahora sí No, ahora vendrá aquí toda la patruña, ¿no? Toda la patruña Corre, niño, ahora Venga, venga Venga, venga A patadas Mátalo Mátalo, güey Mátalo, güey Llévate su arma Vale, ¿hay alguno más? Vale Vale, sí queda uno Fuera Vamos ya Vamos ya Copón Me tenéis salto, tío ¿Cómo se puede complicar tanto una misión, hombre? De verdad Que solo tenía que hablar con este tío Y pelearme contra cuatro más tuertos Joder, macho Es que a lo mejor me he metido en la pelea Le he metido un golpe a un policía Y ya se ponen a detenerme, tío Es que de verdad De verdad De verdad lo que hay que aguantar, ¿eh? Eh, tenemos aquí abajo otra misión Vale, recordamos que estas son secundarias, ¿eh? Ahora miraremos el progreso cuando termine esta Que creo, por lo menos en la historia principal de Sleeping Dogs Una misión secundaria no contribuía al porcentaje de juego, ¿eh? No contribuía Pero bueno Realmente da igual porque es un juego Si te pones a hacer las misiones principales La verdad que Sleeping Dogs Historia principal El juego principal Te lo pasas en una tarde O dos tardes, ¿eh? Como mucho Bastante rapidillo Vale, es aquí Este necesita ayuda ¿Qué necesitas? Masajista, ¿qué necesitas? ¿Qué dices? Mi tienda tendrá mala suerte todo el año No problem Vale, tenemos que buscar el dinero de la suerte, claro Ojalá me buscasen a mí también el dinero de la suerte Y me lo diesen en la mano, la verdad No, es que mira Es que tengo un millón de euros de la suerte Entonces si no me los consigues el millón de euros de la suerte Pues voy a tener mala suerte todo el año No te preocupes Yo te conseguiré el millón de euros de la suerte Tío, es que aquí con tal de engañar, tío, a la gente De verdad A ver, aquí está el millón de euros de la suerte Ah, mira, sí, está aquí Aquí los panes Venga, ven, ven, ven Al suelo Venga un poquito ahí Un poquito más Aguántale Aguántalo ahí un poco más Un poco más hasta que caiga Ahí, uno menos Ya está No creo que lo haya matado, pero bueno No pasa nada Un poquito ahí No, 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 no ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, Marty McFly con tu chalequito rojo? ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas? No, no, no ha muerto No ha muerto Ahí Un poquito más Ahí Ahí un poquito Y patada Patada, patada, patada No, deténlo, deténlo Deténlo Bueno, pues dale un puñetazo ¿Pero quieres darle un puñetazo, tío? Si le vas a estar dando calamas Esto no va a funcionar ¿Sabes? Venga Atácame tú Ahí, venga Es que a estos tíos que tienen las manos como vendadas Como si fuesen de Muay Thai No les puedes golpear A no ser que te ataquen ellos y les hagas un contra Y luego ya les puedes hacer un combito Un combito la mano de algo Ahí, venga, ahí Al suelo Y está muerto Está muerto, ya está Ya está, ya está Aquí Wei Shen Siempre apoyando a la comunidad Siempre Vale, tenemos aquí un coleccionable de estos La verdad que no he encontrado muchos Dos de veinte También os digo O sea, no es para nada mi preocupación Pillarlos Me preocupan más bien poquito A ver, voy a entrar al salón de masajes este A ver si con suerte Me recargan la vida Porque los masajistas creo que recargaban la vida Creo Venga, aquí tienes tu dinerete de la suerte Tu millón de dólares de la suerte Es que de verdad Qué gentuza más mentirosa, tío No, es que el dinero de la suerte es imposible La verdad que como excusa es buena, eh Excusa Quedas a tomar algo con tus amigos, tal Y luego llega la hora de pagar Y dices Ay, es que no puedo pagar Porque es que lo que llevo encima Es mi dinero de la suerte Entonces no lo puedo entregar Lo siento Lo siento, no puedo pagar Pagad vosotros Tío, necesito un masaje Es que estoy muy mal Me encuentro muy mal Me encuentro muy mal Necesito una tienda de comida ¿Dónde hay una tienda de comida? Esto es una farmacia, creo A ver En la farmacia me tienen que dar algo para curarme Porque es que no puedo ir con media vida por aquí Es un desastre esto Vale, ¿dónde está la farmacia, tío? ¿Está cerrada o qué? ¿Dónde? Ah, está aquí, cojones Está aquí, un poquito de vista Eh, patada, dragón, fuerza, no sé qué Venga Esto no mejora la vida Sino que nos da un plus Eh, a la hora de atacar Quitamos más vida Somos un poquitín más fuertes, eh No viene mal, eh No viene mal Un poquito de daño aumentado Bueno, y me ha recargado la vida, eh No sabía yo que recargaba la vida también Pero bueno, pues se agradece Se agradece, la verdad Eh, la verdad que para ser Hong Kong Veo muy poquitos coches, eh Muy, muy, muy poquitos coches aquí, eh Claro, no vaya a ser que va Hay una caída de FPS Si metes más coches, eh Hay que ser listo, eh Los desarrolladores de videojuegos La verdad que son muy listos, eh Caída de FPS Pues ala, quito los coches del mapa Y ya está, y se acabó Se acabó Ponemos 10, 20 coches Pero no vamos a poner 100 Policía, me llevo tu coche A la puta calle Venga Venga, ahí Hasta luego Vamos a marcar el puntito de ruta Creo que está lejos también Aquí En el sojo Eh, disturbios en el sojo Vale Pues ahora lo que yo quería Sí Era mirar el progreso Mirar el progreso un poquitín Para ver un poquito Más o menos cuánto puede quedar Porque estamos avanzando Yo creo Muy rápido 58% Es que fíjate Es que más o menos Yo que sé Un 8% por misión Puede ser más o menos Un 8% por misión Es mucho, eh Vamos por aquí A ver La cámara no para de dar vueltas Eh, la cámara de la conducción No me parece muy buena En este juego No me parece muy buena Tampoco me parece muy bueno El tema de El tema de la carrera Es decir La carrera cuando vas corriendo Cuando vas recto Muy bien Pero cuando tienes que girar Hace como una especie de De giro Un poquito amorfo No sé Son cosillas que tienes Tampoco Este juego es muy bueno En sí mismo Es un buen juego Pero claro No es un juego perfecto Como Focus Eye Como Side De hecho no creo ni que exista El juego perfecto Pero bueno Bueno, a lo mejor el Cyberpunk Puede ser el juego perfecto Puede ser Pregunto Pregunto Es una pregunta Yo es que no lo he jugado No he visto ninguna imagen De Cyberpunk No he leído ninguna noticia De Cyberpunk Por lo cual A lo mejor es el juego perfecto Puede ser Vamos a continuar A Central Financias Vamos Estamos a 700 metros Bueno, está cerquita La verdad Porque creía que estaba Un poco más lejos Porque como te cambian De zona de la ciudad Creía que estaba más lejos Pero no Uy, perdone Perdone Es que me equivoco Gente, lo digo de verdad Estos fallos que tengo De cuando me voy al otro carril Y me doy de frente y tal Es porque Me pienso que se conduce Por la derecha Más que nada Porque en medio mundo Se conduce por la derecha Incluido mi país Que es al cual estoy acostumbrado Pero no En China se conduce por la izquierda Venga, atajo Un poquito ahí Vamos Un poquito aquí Vamos a intentar conducir bien Vamos a intentar conducir bien Como un policía Que respeta los límites De velocidad La verdad que derrapamos En las cubas Pero bueno No pasa nada Venga para abajo Y a la izquierda A ver si me encuentro Con algún otro más duerzo Que me ponga difícil Algún combate de estos Espero que no sean Pues de los gordos Que te cogen Y te derriban al suelo Pero de los que aguanten Un poquito En el juego Propiamente dicho En Sleeping Dogs Historia principal Había un momento Que íbamos Como a una especie de obra Y luego estábamos Como en una especie de sauna Teníamos una peleita Con un tío Creo que era el torturador De la tríada Era un torturador Y con ese tío Teníamos una buena pelea Estábamos como Por lo menos Cinco minutos Peleando con él A base de Pues derribarla al suelo Meterle patadas Meterle golpes Etcétera Un poquito ahí combinando Y tal Y la verdad que me gustó Es entretenido Esas peleas en este juego Son muy entretenidas Distribuyeos en la zona de Soho ¿Dónde? Vale, hemos llegado Hemos llegado Las peleas están muy bien En este juego La verdad Son artes marciales Yo por lo que he visto Hay varios estilos De arte marcial Y están bastante bien reflejados Bastante bien representados En el juego Hay que reconocerlo Están muy curradetes Venga, para adentro Tenemos como una especie De misión aquí De pues eso De antidisturbios Ya tuvimos alguna En el juego principal Y están chulas Además me dan la porra extensible Que es lo que a mí me interesa En este juego Joder, están quemando Los locales y todo Tío Están quemando aquí Los restaurantes Las tiendas de ropa Madre mía Madre mía Dispersa a la multitud Esto no es multitud Estos son terroristas Esto no es un simple manifestante Estos han venido aquí a matar A matar Un poquito más ahí Un poquito ahí A la mierda Siguiente Ven aquí Ven aquí Cuidado no golpear a la policía Muy, muy, muy importante Muy importante Porque, claro Se tiran a por Vamos Ven aquí Que con el humo No veo si estoy pegando A malo o a bueno ¿Os apañáis con ese Los dos o qué? Que me he cargado yo Solo a siete Y vosotros a uno Estamos en Necesitamos ayuda La multitud está fuera de control Venga, ya voy yo Ya voy yo con mi porrita Venga Vamos a sacar A pasear la porra Vaya Podría comprar unos noodles De camino Pero bueno No me dejan No pasa nada Vale, aquí parece que Sigue habiendo malos De estos Venir aquí Hay que ir a por el gordo En cuanto tengamos oportunidad Un poquito más Eh, gordito Quítate Quítate, te digo Quítate, te digo Hombre Ven aquí Me ha tirado la porra Me ha tirado la porra No, no, no No, no, no Ahí Píllalo 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 Espera, mátalo Ahí No, no, no Tío, no Me he liado Me he liado Ya me liado Ya me liado Ya me liado Ahí, un poquito más No, dale A los que dejas aturdidos Luego si les metes un ataque En un golpe Los matas directo Se vienen muy bien ¿Dónde está mi porra, tío? ¿Dónde está mi porra? Tío, he perdido la porra He perdido la porra Venga, fuera Cuidado en mi vista Ahí Venga, no, ven Ven aquí Gordinflon Ahí Esto sí que es confu total Esa técnica de defensa Sí que es confu total Vale, la porra ya parece Que no la quiere pillar Vamos ahí Un poquito más Ahí Pata atornada La porra está aquí Pero no la coge ya No la coge ya Pues nada Pero bueno Pero bueno Pero bueno Será posible Será posible que no podéis aquí con estos Hay que venir Wei Shen Siempre a solucionar la papeleta No, no, no No, 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 no A ver que este tiene un cuchillo Cuidadito, eh Cuidadito, eh Cuidadito que este Antes que le he quitado la porra A un compañerete Cógela, cógela Cógela tú Cógela tú Vale, vale Esto todo lo cambia ya, eh Mantén la zona despejada Venga, 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 venga Venga, esto es un tower defense Gente, tower defense No podemos permitir que entre nadie aquí Venga, fuera ¿Me quieres dar? Te lo agradezco, eh Es un detalle, eh Venga, vamos El siguiente ¡Ahí, muere! Joder, el ataque del tanguro Lo acabo de hacer, eh Le acabo de hacer el ataque del tanguro Chaval Muy importante A mí no hay más por aquí, eh Tenéis más por aquí, eh Parece que tenéis ganas de ir a dormir, eh Parece que tenéis ganas de que os deje inconscientes, eh Bueno, si me lo pedís así Y yo os concedo el deseo Venga, venga Por este ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí, patador! ¡Ahí! El ataque del tanguro me gusta Me ha gustado mucho el ataque del tanguro Venga Joder, he perdido la porra ya Me cae bueno No puede ser A ver, patador Ahí Creo que le he metido al poli, eh No pasa nada No pasa nada Voy a ver si... Si... Se relaja un poquito Venga, hijo de... La patada tornado, gente Os recomiendo practicar la patada tornado, eh Es la leche Es la leche Es un ataque de la hostia Venga, ya está, ¿no? ¿Tú qué? ¿Eres policía o no? Toma, gas lacrimógeno Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo que lo voy a emplear yo Lo voy a emplear Pero para mis propios fines Lo voy a emplear Gente, tenemos un arma antidisturbios Un arma antidisturbios A ver, voy a mirar un poquito aquí Vale Gente de TikTok, un saludo, eh Que estoy ahora un poquito haciendo recopilación A ver si alguien me ha escrito lo que sea Así que un saludete Un saludete, gente de TikTok Gente de Twitch y gente de YouTube Cuando veis este vídeo resubido Un saludo y gracias por estar ahí, eh La verdad Somos pequeñitos Pero, la verdad Veo que se está suscribiendo gente a YouTube Cada X tiempo Y me hace ilusión Me hace ilusión que estéis ahí Porque eso significa que de alguna forma u otra Conectáis conmigo Cosa que me gusta Cosa que me gusta Venga, vamos A ver, ¿esto cómo se dispara? Con esto Pero esto no es un arma antidisturbios Esto es un lanzagranadas directamente Dirígete a la plaza, venga Venga, venga Vamos a finalizar los disturbios Esto, gente Esto se tiene que acabar ya Se tiene que acabar ya No es momento de manifestarse Es momento de estar unidos De ser una sociedad unida Eric Bienvenido a este directito de Twitch Eh, de TikTok Estamos en Twitch jugando Sleeping Dogs Y lo estamos pasando regular, eh Regular Estamos soltando puños como panes Eso sí que es verdad Puños como rocas Pero, bueno La verdad que se está dando Se está dando bien Es el DLC Eh, que se llama El Año de la Serpiente Y me está gustando Me está gustando Somos un policía Y tenemos que hacer cosillas por la ciudad Cosillas de policía No como en el juego principal, eh No como en el juego principal Que éramos un poquito ahí Éramos un poquito ambiguos A veces, eh En ocasiones Ahí voy, 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 voy Venga, fuera de ahí Están con máscara de gas Están con máscaras ¿Cómo disperso a la multitud? Si tienen máscaras ¿Estamos tontos o qué? Vamos, vamos Vamos, vamos Hay que pegar, hay que pegar Hay que pegar Hay que pegar Hay que pegar aquí un poquito No menos que vienen Venga, dispara Ahí Un poquito más Ahí lo tienes Ahí lo tienes Venga, siguiente ¿Dónde está? A ver, si le puedo dar Con la extra A ver si Igual lo derribo, eh Igual lo derribo Si me meto en todo el estómago Eh, pero Si la pos... ¡Hostia! Y tanto que lo derribo, eh Y tanto que lo derribo, eh Estamos empleando La pistola de goma esta, eh Las pelotas de goma estas Vamos así ¿Qué tanto conocerá la gente? Eh, la verdad que no veo un carajo, eh La verdad que no veo una puñetera miedo ¿Para qué vamos a engañarnos? Estos son carteles de hielo Bastantes ¿Es imposible? ¿Es imposible? Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera dicho Fuera dicho Venga, más pelota de goma ¿Quieres otra? Venga, posible Ah, en las pelotas En las pelotas de ti En el pecho En el otro O la pelota En las pelotas Que yo sé que me senta bien En la pelota Mete un poquito Mete un poquito La verdad que me vendría bastante mejor No tener el arma, eh Simplemente pelear y pelear Y ya está Pero bueno Me han puesto así Por una Dirígete a la plaza Vale, parece que hay otra plaza En la que hay problemitas Eh, pero ¿qué ha pasado? El sojo ha sido destruido Pero, pero ¿y esto? Pero ¿y esto, tío? ¿A qué juego juegas, Eric? Estamos jugando Sleeping Dogs Un juego estilo GTA Pero rollo chino Está bastante chulo, eh Está bastante guapete Pero bueno Y ese coche, tío Pero será posible Esta ciudad es de locos Esta ciudad es de locos Esto es de locos, tío ¿Qué está pasando aquí ahora? Un coche aquí me atropella En una escalera, tío En fin Es lo que hay Venga, llegamos a la siguiente plaza Pues, Eric Sleeping Dogs Está bastante chulo Lo jugamos ya El gameplay En el canal de YouTube Pero ahora estamos jugando El directo Porque tiene unos capítulos adicionales Y están chulos Están chulos Qué idiota Ahí lo tienes Al gordo, al gordo Al gordo Venga, mira, mira Un poquito Un poquito más No, no, no No se os ocurrirá Venga, vamos ahí Vamos ahí A nuestra máscara de gas No les afecta esto No les afecta Más en mi otra parte Vamos aquí Vamos aquí Magnífico Quiero soltar el arma Quiero soltar el arma Porque es que no me permite Quiero soltar el arma Tío, no me permite Pelear bien Va sacudiendo Y solo puedo disparar Con esta mierda Que no quita vida Que quita vida Pero no lo sé No lo parece Vamos No voy, Shen Rápido Un poquito más ahí Un poquito más Carga Dispara Dispara Joder, tío Lo que tarda en cargar Lo que tarda en cargar El pavo Madre mía ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más idiotas? ¿Dónde hay más, tío? Vale, eres tú Ahí lo tienes Vale, le he dado el cuello La verdad que así sí Mantener la posición Hasta que lleguen Estamos jodidos, eh Estamos jodidísimos El primero Ahí El segundo Venga, más Venga, por aquí no viene ya nadie Por allí sí Vale, vale Ya no tengo el arma Es la hora de las patadas Es la hora de las patadas Hay que venga por aquí además Venga, una, dos y tres Ahí lo tienes Que veía que te venías aquí A un ir a la fiesta, eh Estoy abandonando la zona de la misión Pues no, no la pienso abandonar Venga, ven a pelear Ven a pelear Si podíamos haber peleado ahí También lo hubiera pasado Venga, le voy a dejar el estrofutado A ver quién viene ahora por mí Venga, cuando se ponga rojito Ahí Muy bien Venga, patadón Bueno, puñetazos también Un poquito más ahí Mátalo Ahí Ahí ¿Por qué? Porque Weishen no detiene enemigos Weishen lo que hace es matarlos Les mata Vamos ahí, al suelo Al suelo, payaso Vamos un poquito más Deténlo Deténlo Ahí Vale, ¿queda alguien más o qué? ¿Qué está allá, no? Joder, menuda misióncilla, eh Eh, me puedes seguir Es que me has caído muy bien Edith Stranger Things Muy majo Y gracioso Pues te lo agradezco, Edith Luego te sigo No te preocupes Luego te sigo Eh, bienvenido a este canal Bienvenido a este canal Bienvenido a este directito Y si queréis pasaros por Twitch Pues ahí estamos Ahí estamos, gente Venga, vamos al lío, eh Vamos al lío ¿Cuánto nos queda de aquí? ¿Cuánto nos queda? Veo tres misiones ahora por el mapa Tres misiones A ver, vamos a ver cómo está esto Un momento Vamos a ver cómo está esto No, coleccionable no Estadísticas Joder, venga Venga, para arriba Aquí Vamos a ver 66% Si es que es un 8% cada vez, gente Un 8% Es un 8, eh Con lo cual de 66 Subiremos a un 72 Un 80 Vale, nos quedarán 4 o 5 misiones 72, 80, 88 Cuando completemos estas 3 misiones Que tenemos aquí Es que un 88 ya en hora En dos horitas que llevamos Es mucho, eh Bueno, quizá haya gente Que se pase esto en media hora, ¿sabes? Puede ser, puede ser No suele ser mi estilo Pasarme un juego en media hora La verdad Pero vamos a continuar Que ahora es las 6 Vale, vale Pues sí Vamos a estar un ratillo más Supongo que hasta las 6 y media Una cosa así Hasta las 7 O por ahí Más o menos es el tiempo Que solemos jugar aquí En los directitos, eh En este canal de Twitch Me está siguiendo alguien Pero me están siguiendo Ustedes a mí por algo Debo ser el jefe Yo que sé Pero ¿qué tengo que hacer ahora, tío? Tengo que venir hasta aquí ahora Pero ¿y me van a perseguir Corriendo esta gente o qué? Pues me llevo tu coche Me llevo tu coche Hong Kong Police ¿Se subirán al coche conmigo Los compañeretes? Espero que sí Porque si no No sé qué hacen persiguiéndome Venga, para arriba Para arriba No queréis No queréis Os dejo, eh Abandonaos Así se hacen las cosas Me vienen persiguiendo Por toda la ciudad Me subo a un coche Y no quieren subirse por nada Yo lo que no voy a tener Es a dos tíos Corriendo detrás de mí Todo el rato Porque paso Porque me van a poner nervioso Y al final los voy a terminar Mandando Es así En realidad Les acabo de salvar la mente Eh, por aquí No, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, ya me había despistado Ya me había ido por donde no era Me pasa mucho Me pasa muchísimo La verdad Me cuesta mucho Me cuesta mucho Me cuesta el punto de ruta Me pasó también en Daging Light En Daging Light Me costaba mogollón encontrar el punto de ruta Y en Mier Automata Que es el juego que está en este momento En activo En el canal Me cuesta también Eh, refuerzos ¿Dónde? ¿Perdona? Está pasando Tiene todo un ejército ahí fuera Vamos, venga, venga Pelear Ah, bueno, bueno Tengo metralla Tengo metralla Vale, vale, vale Acepto Eh, no acepto mucho Porque el sistema de puntería de este juego Me parecía una caca Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay, gente Hay que acostumbrarse Ahí veo una Vamos, vamos, vamos Bien, venga Voy a avanzar un poquito Porque es que me van a matar Venga, aquí No, L1 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 Joder, hay muchos, eh La verdad que hay muchos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? Un yu, yu, yu Ven aquí Que te voy a peinar No, 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 no Ahí va Un poquito Un poquito ahí Bien, bien, bien Vamos ahí Vamos ahí Otro Bien, bien, bien Vale, vale Necesito balas Necesito sus balas Para ser exactos Vamos, píllalas Arriba, güey Píllalas ¿Qué me da aquí? Metralleta con linterna Bueno, da igual, la verdad Creo que más o menos Son todas iguales Paso Paso de linterna Paso, paso A mí una linterna No me soluciona Una escopeta No te digo que no Vale, cuidado Que esto está lleno De malosotes, eh Shoot them Vale, vale Hostia, está lleno eso Vamos ahí Para ahora Vale, vale Mucho menos Veo otro para él Vamos, vamos, vamos La verdad que están muy lejos Tendría que aceptar Un poquito más Si pudiera ser Aquí, a ver si me da Epa, epa, epa Epa, epa Que me he caído al agua Me he caído al agua Me he caído al agua Tío, estoy aquí Ya han descubierto Bueno, y este del agua, tío Que le estaba disparando Hola Ya está, ya está A ver si se hacen las cosas Pero tiene un rehén policía ¿O qué? ¿Estás corto? ¿O qué? ¿O te lo estás haciendo? Ahora Ya no lo tienes Ya no lo tienes Zona despejada me pone Ok Vamos Necesito recarga Recarga, recarga Al agua, al agua Wait Al agua Pilla, 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 pilla Ahí, ahí Magnífico Magnífico Menudo policía Está hecho, tío Es que está hecho un policía Pero de élite Pero de élite Mira Este ni me ha visto Ni me ha visto este Ahí Ahí Que he visto que te picaba un poquito La espada Eh, no, no, no Ahí no arriba Ahí no arriba Ahí no arriba Escondete Agáchate Con lo que he puesto aquí Vale Están matando a la espía, tío Otro fuera ¿Dónde hay más? ¿Dónde están? Aquí, mirad No, no, no Me están disparando de frente ¿Quién? 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 Me está disparando, tío De repente ¿Será posible, tío? Joder, tío Qué putada Escóndete Escóndete en algún sitio Donde tú quieras, eh Donde tú quieras Tampoco te preocupes mucho Por morir, ¿sabes? Si la muerte está sobrevalorada ¿Qué tienes? Madre mía, tío Me lo ponen ahí En la cara Al otro, ¿sabes? Me lo ponen en la jeta Vamos Eh, aquí te veo con cara de malo Por fuera Ya no tienes ni cara de malo Ni de bueno Ya no tienes cara Vale, viene por aquí Mátalo, mátalo 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 Bien Joder, le estalló la cara, eh Le acabo de estallar la cara Edits de Stranger Things Bueno, ahora miraré Si seguimos a Edits Ahora miraremos Accedemos a la cuenta A ver qué tipo de cuenta tiene Y todo eso Y vamos a Vamos a ver si hacemos Un seguimiento recíproco O no O no Porque eso La verdad que hay que decidirlo, eh Edits Eso hay que Hay que decidirlo, eh Igual que tú me puedes seguir a mí Si quieres o no Eso es así, gente Eso es así Eh, qué les pasa a estos, tío Siguen un poco nerviosetes, eh Que ya se han ido los malos Que ya se han Que están muertos ya Que están muertos ya, campeón No te preocupes Ah, que te gusta Ah, que está jugando a la lluvia Vale, vale, vale Que ha visto la lluvia Y le gusta deslizarse Vale, vale, vale Oye No vas a romper sus sueños Joder Y ahora ha desaparecido, gente Ha desaparecido Pues me quedo su coche Me quedo su Lamborghini Y murciélago Me lo quedo Me voy a quedar incluso el otro Que parece que está De verdad De verdad Tengo pistola Tengo pistola Tengo pistola Dime que tengo pistola Dime que tengo pistola Venga, dímelo ¿Cómo se saca? No tengo pistola Pues nada Tío, es que me voy a ir de aquí Porque me están atropellando aquí Todos los vehículos de Hong Kong, tío Todos los vehículos de Hong Kong Me quieren matar Venga, píllalo Y vámonos de aquí, tío Vámonos Vámonos A ver ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vale Ha sido un tiroteo intensito La verdad Hay que reconocerlo Vamos aquí a UF Gas nervioso Venga, el gas nervioso Me llama a mi la atención Venga, P3 P3, fuera de mi camino Soy pobre Ahí, bueno, bueno, bueno Esto es otra cosa ya de vehículo Esto es otra cosa ya de vehículo La verdad que me acuerdo Que los deportivos En el juego No giraban del todo bien Pero claro Llevan un nivel de velocidad Y claro Y le he tomado un cohete Y le he tomado un cohete Que gire en una copita Ahí va Perdón, señor No pasa Caga ver más En las manos de Policien Pues la verdad que no se puede Este coche de estos Los deportivos Creo que son los únicos coches Que adquieren velocidad de verdad El resto Pues un poquito La sensación de velocidad No está del todo conseguida Vamos por aquí Vale, vale 100 metrillos 150 Más o menos Aquí no me llevo el dinero Del parquímetro Que me va a servir Para comprar Cuando tenga que comprar Bolitas de pollo Me va a servir Vamos A ver qué me van a hacer aquí ahora A ver qué me van a hacer aquí ahora Porque es que cada misión aquí Es diferente Cada misión es diferente Tienen gas nervioso Una furgoneta Vale, pues nada Vamos a por ellos Ya está Es lo que hay ¿Conduzco yo? No, conduce el compañerete Vale Me encargo yo de disparar ¿Cómo disparo? Sigue a la secta Pero si se está conduciendo el pavo Rota Ah, vale, vale Vale, vale Ah, vale Que viene por ahí Ah, vale, vale A la rueda A la rueda Ahí, siguiente ¿Dónde está? ¿Dónde está? No os creéis que la cámara Es muy allá La cámara del coche No es muy allá Cuando vas a ver el cuidado Ahí Joder Qué petado, eh A ver, debería derrotar A este coche No dañes la furgoneta ¿Cómo que no? No hay nada Tendré que Tendré que Tendré que Joder Yo creía que tenía que pincharle las ruedas, tío Me han timado, tío Me han timado A mí así no se me derrotan No, no, no A mí se me puede derrotar Pues de mil maneras Pero Engañándome No No me gusta Venga, saca la escopeta La verdad que la escopeta esta me gusta O sea, hostia, hostia, hostia Hostia, que le he hecho un crítico Ahí, viejo Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Aquí Ahora tú Ahí Magnífico Oye, compensa Compensa meter a la rueda, eh Que no es fácil, eh Que no es fácil Por otra parte Aquí se está demostrando mi habilidad De sleeping dogs Vamos Fuera Fuera Fuera, quítese, taxista Quítese Vamos ahí Le he metido al bus Le he metido a un bus lleno de turismo Vamos ahí Me da igual No sé qué es, amigo Fuera 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 Estoy diciendo fuera Joder Pone a recargar aquí Joder A ver ¿Dónde están los moteros? ¿Dónde están los moteros? Lo que cuesta es mirar la cámara aquí Vamos Ahora está comiendo ya Vamos Dos de una Dos de una Tu moterito Espera aquí, panoli Espera aquí, panoli He dicho Está posible Buena, moneta A ver, habrá que perseguir a todo rato Y ya está Vale, esta es típica misióncilla De asistente de tiro Tío ¿Está muy bien? Vamos ahí Cuidado Cuidado Si pudiera Se me abre la rueda Hay muchas curvas Aquí me están poniendo muchas curvas Estoy quedando nerviosito Pues vamos bien Bien, bien, bien Seguimos Seguimos Se está persiguiendo ahora Me voy a echarle la boca Siguiente 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 Voy, recarga Cárga Tú sin prisa Tú sin prisa Tú no tengas prisa Que cuando ya estén ongüentos Ya veremos lo que hacemos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, aquí no paran de respawnear Estoy disparando como Estoy disparando como Cleaningwood, eh Estoy disparando como Cleaningwood aquí La verdad Vamos a ir A la rueda Vale, vale, vale El otro Creo que la munición Es imposible cuando vamos En coche Creo Firmemente Vale, ya está Parece que sí Bueno, ahora depende De mi compañerete A ver si decide Acercarse más al vehículo Y podemos detener Un receptato Ah, no Que viene más Vale, perdón Me he leado Me he leado Perdona, compañerete Me iba a relajar ya Hablando contigo Un poquito de la familia Y tal De qué piensas De cuerpo De la corrupción De un cuerpo Y todo eso Pero La verdad que Me había despistado Sigue la furgoneta De la secta Vale, eso ya depende De compañerete Ya está, ya está Ya está Mario González San Pedro Muy buenas Estamos jugando Sleeping Dogs En Twitch Un directito Nos estamos marcando En esta tarde de miércoles Tan guay La verdad que Un juego que tenía ganas Ya de jugar Estos veces Me apetecía bastante Hacía tiempo que jugué Al juego Y ya me apetecía Ya tenía ganas Así que Sed bienvenidos Si veis en TikTok Que no contesto mucho Que no contesto rápido La gente está muy acostumbrada A que escriben Y se les contesta En dos segundos Entonces Si no Hay mucha gente Que se enfada Yo lo entiendo Pero es que Cuando estás mirando A una cosa Y no estás mirando A otra Pues la verdad Que a veces Cuesta un poquito A mí Lo siento Perdonadme Hago lo que puedo Gente Hago lo que puedo Vale Todo terreno De la policía Disponible Me voy a llevar Aunque está un poco Dañado el coche Por lo menos Para acercarme a la misión Me lo voy a llevar Luego ya Que me den otro Luego ya Que me den otro Por aquí A ver a cuánto está La otra misión Está en Aberdeen En el otro distrito Vale Pues vamos para allá Vamos para allá Si es que esto no tiene más Encima vamos en un coche Ultra veloz Con lo cual no creo Que tardan mucho Esto está a 1800 metros Eso sigue Pero bueno Ahora en cuanto hagamos La curvita Nos pongamos rectos Verás que lo bajamos Mira 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 Como bajan los kilómetros 1700 1600 1500 Madre mía Esto es otra cosa ya Este coche Es otra cosita Y la verdad Que para ser deportivo No se maneja mal De todo Había deportivos Que este tipo De giro que hacemos No lo coge bien La verdad Que ninguno Lo coge de todo Este está respondiendo Muy bien Es un coche deportivo De la policía He visto yo por ahí Que hay policías No se que pais Que tienen Lamborghini Diablo Lamborghini Murciélago Algo así tienen La verdad que es una pasada Ese coche Imagínate ser policía Que te dice Toma Tu coche Toma Tu vehículo Campeón Y yo es que tampoco Sea muy entendido El coche Un poco igual Incluso El coche Pero imagínatelo Imagínatelo A la tu coche Campeón Y les tienes que decir Joder Pero si yo las practicar Las he hecho con un Citroën Sara Y es que las he hecho Con un Citroën Sara O Sara Ahí tienes este Lamborghini Quita No, no, no Me he pasado Bueno Me he pasado Pero me reconduce Así que Si me reconduce 400 metritos Que ya No sé Dos horas A ver Bueno, ahora miro Que me voy a chocar Aquí Cuando desvíe la mirada Un segundo de la pantalla Me gustó Venga, vamos Ahí Vale Eh, si son Dos horitas y cinco Vale Vamos a seguir Un poquito más Pues no sé Si llegaremos A tres horas Más o menos O dos y media A lo mejor No lo terminamos Antes de dos y media No lo sé Un grupo de sectarios En los muelles Gente Cuidadito Se pone intensa Aquí la cosa ¿Tengo arma? No tengo arma La escopeta esa Que llevaba antes ¿Dónde puñeras está? ¿Dónde está la escopeta Que tenía? Me temo Que nos vamos a tener Que dar de leches Cosa que Me desagrada No me gusta No me gusta Darme de leches A mí la violencia No me gusta Muy buenas Derek Eh, no perdón Derek F10 Bienvenido A este pequeño canal Este pequeño directito Estamos jugando Sleeping Dogs En directo Así que sed bienvenidos Gente de TikTok Sed bienvenidos Eh Eh Registra los muelles Para encontrar sectarios Vale, aquí va a haber ¿Se mandó metralleta o escopeta? Creo que es metralleta Creo que es metralleta Por la mirilla Más que nada Por la retícula Vamos a hablar La verdad que le he metió Igual que a este Igual que a este No, a este no A este no A este no Y es que la puntería De Sleeping Dogs A distancia A la cercana Da un poco más igual Pero la puntería A distancia En Sleeping Dogs Brilla Por su Por su Por su Que no mola Ya está Ahí Te cuesta medio cargador Darle un palazo Como podéis comprobar Que no es que lo diga yo Es que lo podéis comprobar Vamos a por este Ahí lo tienes Ahí Un poquito más Cuidado que viene otro Que viene otro Vamos, vamos En el GTA La verdad que hace tiempo Que no juego Juraría que es automática La puntería Puede ser Voy a matar a este Que sabe que es Vamos Vamos Quieren matar a alguien La puntería De este juego De verdad Vamos Otro menos Otro menos Y ahí El último El último El último Es que recarga Recarga No tengo balas Tengo que quitarles Toda la munición A estos Toda, eh Pero súbete Por el puentecico Venga Ahí pillando Y pillando un poquito ¡No! Me he caído el agua Idiota Bueno, así Un bañito Que en medio de la refriega Con el sudor Y eso No viene mal ¿Te quitas ya, policía ¿O qué? Vale, hay que venir aquí ahora ¿A dónde? ¿Dónde está el muelle, tío? Bueno, voy a ir a por este Que creo que está por aquí Está como más cerquita O por lo menos está comunicado Porque es que parece que voy a tener que ir por el agua Al otro muelle O no lo sé ¿Hola? ¿Campeones? No, súbete Tío, es que como sueltes el X Se te va la mierda Wishen, eh Venga, por arriba Sube No llegas Y llega Ahora saltamos para allá Venga, que llegas ahí Güey, eres una máquina Eh, hay muchos, eh Hay muchos, gente Cuidado Cuidado, gente Hay que cubrirse Hay que cubrirse Cubrete, cubrete, cubrete Güey Vale, vale Aquí ya me siento seguro Vale, ahí hay uno Venga, venga, venga Ahí disparando Sin soltar el gatillo Y le he metido dos balazos, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Vale, de verdad Pero te quieres esconder, güey De verdad, tío De verdad Este juego, en serio Este juego, de verdad De verdad, eh Joder, es que hay veces Que es que es lamentable El otro idiota ¿Dónde está el otro idiota? Vamos, vamos, vamos Ahí, otro Vamos, Panoli Ven aquí Ahí lo tienes Ahí lo tienes Tú lo pediste Tú lo pediste Tú lo pediste Vale, otra cosa que me pasa Que no paro de darle al cuadrado Para recargar La costumbre La costumbre Es una costumbre muy grande Darle al cuadrado para recargar Y aquí no se recarga Con el cuadrado, gente Hay uno por aquí Pero no sé Aquí, eh Vale Uno menos Me queda uno Otra vez al cuadrado Cada vez que veas Que el personaje hace esto Es porque le estoy dando Al cuadrado para recargar De mala manera Eh, ahí Bien, bien, bien Venga, me queda El último muelle Vamos al último muelle Que parece que está lejetes De hecho Si encuentro una barca Me voy en barca Si encuentro una barca Me voy en barca Vamos Arriba, wey De hecho creo que esto es una barca Sí, la cojo La cojo, la cojo Sí, 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 sí Subir Subir Venga, venga Venga, wey Shen Aquí manejando barcas La verdad que en el juego principal Manejé barcas Eh, dos veces, eh No más Dos veces Dos veces Porque la verdad Una fue en una misión Que me lo pedían Una carrera Y la otra Pues la verdad que fue Igual que haciendo esto Para probar Para probar A ver cómo funcionaba Ya está Pero no lo volví a usar Tío, ¿quieres subirte Al escalón? ¿Quieres subirte Al escalón, wey? Joder, es que es tonto A veces, eh Es que es tonto A veces, tío Es que a veces Es tonto, tío Ahora ya no se sube, tío Se sube O sea Le estaban dando del X Y no se subía Y se ha subido Cuando he dejado de darle Venga, vamos A ver si podemos Matar a alguien aquí Yo que sé Venga, a ver si me da tiempo De llegar aquí Corre, 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 corre Corre Eh, eh, eh ¿Dónde vienes tan cerca? ¿Dónde vienes tan cerca? ¿Dónde vienes tan cerca? A mí no me hagas eso No es no Estoy quedando sin bullets Sin bullets y sin vida, eh Y sin vida, eh ¡Uy, va! ¿Y este? ¿Y este? Darle, que darle, que darle Escándete, escándete, guay Escándete, guay Escándete, guay Escándete donde puedas Donde puedas Me están matando Están acabando con mi vida Venga Eh, 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 eh Venga, pues a patadones No, a muerte Me voy a meter un poquito ya Ya si quiere Pues me mete un poquito ¿Cuántos quedan, tío? Quedan dos Venga Venga, venga Recarga, recarga Que viene Que viene Que viene Que viene Bien, bien, bien Recarga otra vez Hay uno que está arriba, eh Hay uno que está arriba Lo creo firmemente A ver por dónde puedo yo Subir arriba ahora Eh, perdone Ah, estás ahí, eh Campeonín Estás ahí Creía que estabas en el tejado Del todo Vale, pues nada He ganado He ganado Ya está, gente Ya está Así de sencillote Eh, pues nada Pues aquí estamos Aquí estamos con Sleeping Dogs Ahora voy a mirar un momentito Voy a mirar un momentito El progreso Para ver si me da tiempo A pasármelo Yo creo que vamos a llegar A las dos horas y media ¿Eh, gente? No creo que haya que llegar A las tres horas No creo, eh No creo No creo De todas formas Esto, como digo Si alguien lo está viendo Y se tiene que ir O lo que sea Se puede ir Bueno, de hecho estoy solo Pero bueno Son cosas que pasan Es un canal pequeñito No tengo audiencia No tengo alcance Pues es lo que hay Aquí estoy hablando solo Como le pasará Al 92% De los Twitchers Streamers Youtubers Que hacen directos Etcétera Pues eso Es lo que hay Pero yo lo disfruto Al fin y al cabo Esto lo hago por mi disfrute Y ya de paso Pues si alguien lo disfruta conmigo Pues está bien, gente Está bien Me hace ilusión De hecho Cuando hay gente que se conecta Y me habla Me escribe cositas Y me dice Me gusta tu canal Es muy amable Me gustan tus vídeos Todo eso a mí me gusta Me gusta, ¿por qué no? Pues me voy a coger el coche Porque creo que vamos a ir A la última misión, eh Tenemos un 91% ya Del progreso de esto Estamos ya solucionando Todos los ataques terroristas De Hong Kong Joder, qué sed, eh Y vamos a llegar Pues a lo que viene siendo La última misión Porque vamos con un 91 y pico Como algo de progreso Y si cada misión Es un 8% Pues yo creo que ya estaría Ya estaría, jefe Vamos a aproximarnos A la última misión Espero que la disfrutemos Aquí como es debido A ver, ¿dónde tengo que ir? Vale, a Kennedy Town Distrito de Kennedy Town Al lío, eh Y gente de... Ahí va, ahí va Me equivoqué de caminito No pasa nada Y gente de TikTok Como siempre digo Un saludo a quien esté ahí Porque la verdad De vez en cuando Me decís hola Me ponéis ee O no sé qué Me escribís Contéstame y tal A veces me cuesta un poco Pero porque estoy mirando Estoy concentrado con el juego Pero bueno Yo de vez en cuando Voy mirando Y voy contestando Yo entiendo que la gente En TikTok A mí me pasa Pasas... Hay un apartado Que es para ver directos Entonces te vas pasando De uno a otro Entonces realmente pasas Muy rápido por los directos Habrá gente que esté 0,5 segundos en el directo Pero bueno Si me saludan Si hay gente que me saluda Pues yo saludo siempre Y encantado, eh Yo entiendo Entiendo el tema este De los directos Y encima Si ves que no te saludan En dos segundos Entiendo que te vayas Vamos No entiendo Que la gente quiera Una respuesta En dos segundos Cuando ve que estás Haciendo algo Pero bueno Pero bueno Se acepta Y ya está Porque las redes sociales Hoy en día Así que Vamos al lío Última misión 200 metros Gente Estoy nervioso Estoy nervioso Porque yo creo Espero que tengamos Una peleita al final Confío que tengamos Una peleita Con ese líder De la secta Esta Con el payaso Ese Que ha provocado Toda esta mierda En mi ciudad Porque esto es mi ciudad No hay que olvidarse Vale Creo que está la policía Reteniéndolo En su casa Y voy a tener yo Que ir a sacarlo Del cuello Ah pues no Vale, vale Pues nada Pues nada ¿Quién conduzco? ¿Conduzco yo? Vale, pues nada Eh, pero ¿Qué es? Por aquí Es por ahí Es por ahí Es por ahí Me equivoco yo Venga, vamos Al lío, eh Hay que ir a 1.400 metros ¿Te parece que nos estamos Aljando en copas Para tomar la fruta? ¿Y está yo con el experto Que domina por aquí? No puedo leer, tío En este juego Una cosa que no me gusta Es que hay mucha conversación Mientras conduces Me pasa igual en el GTA Y no puedes leer Yo las leía en edición Seguimos investigando ¿Por dónde, tío? ¿Por dónde es? Joder A ver el caminito A mí Sí, señor No Yo Eh Y cuando sepa algo Vale, parece que Le están echando la boca A la inspectora T Ah, sí En cuanto pueda responder A eso Lo haré Vale, parece que El jefe está cabreado Con Deng Y Deng Está pasando mal ¿Alguna vez se ha cabrado El jefe con vosotras? ¿Alguna vez nos ha pasado eso? Que se cabrea el jefe Y os diré No, señor No creo que son gangsters Un momento duro, eh Un momento duro de la vida, eh No creo que son terroristas ¿Qué son los comunistas? ¿Qué son los comunistas? ¿Tienen que ganar? Ya tienen la ciudad ¿Qué son los comunistas? Ya han recuperado la ciudad ¿Qué son los comunistas? Mi madre cree que son alienes Sí, eso es China comunista China comunista Vale, ya llegamos, eh Te mantendré al tanto Porque es que La conversación que está teniendo La inspectora T La verdad que me alejo De no haberla leído Porque es que la verdad Que no es muy incluida Ni es muy grande Así que hasta luego Hasta luego, inspectora T Y no la tiro del coche De una patada Porque me cae bien del juego Me cae bien del juego Me cae bien de la historia principal Que la conozco Si llego a jugar esto primero La hubiera tirado del coche De una patada A la inspectora T A la buena de la inspectora T Porque es buena, eh Es una persona De aquí si era yo Ser la mitad de buena persona Que la inspectora Venga, 300 metros Le he hecho Bueno, la sirena Bueno, la sirena Y se me quita aquí la gente En serio Venga, fuera Soy policía Soy policía La carretera es mía Ahí Eso no se ha quitado, eh Detenido Eso no se ha quitado Pues detenido Pero ¿Dónde quieres que vaya? Madre mía Menuda ruta me hacen hacer aquí Con seguimiento Joder Hemos llegado aquí Con la sirena Matando el cante Pues si acaso No sabían que veníamos Pues ya lo saben Venga Vamos a tener Tiroteíto de lanchas Tiroteíto de barcos Fuera, fuera Fuera dicho Fuera dicho Eh Ya está Si lo sé Ah, eso ni lo disparo ¿Me están persiguiendo barcas o algo? ¿Desde dónde me disparan? Tío, dentro Oye No llega ahí Ni mi arma no llega tan lejos ¿Dónde me ponen a disparar tan lejos? Deje la lancha No te jodas Deje Deje tú Deje tú a mí Venga, venga Venga, venga Acaba con él Acaba con ella Acaba con ella Venga, a volar No, tío Me va a explotar al lado, tío Es que mira que lo sabía, tío Mira que lo sabía, tío Digo, va a explotarme en la cara ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Eh No Es que no veo a nadie, tío No veo a nadie Vamos 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 Un poquito más Un poquito Un poquito Un poquito más ¿Dónde estáis? Mira aquí Mira aquí Cierto Me llaco Otra lancha Que nos va a explotar en la cara Esa se queda Esa se queda Esa no se quedó Esa no se quedó No, no explotes Hay que matar al piloto Al piloto, al piloto Ahí Al piloto ¿Dónde está el piloto? Vale, vale No, 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 no explotes No explotes No explotes Es que también Wei Shen Tarda hora y media En recargar El arma, eh Hora y media En recargar Vamos, vamos Vamos, vamos Al piloto, al piloto Al piloto Al piloto Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate Más Morir, morir, morir Morir, hijos de perra Ahí le he metido a uno Ahí te ha aparecido la X Están muriendo Esa ya está Vale, por delante Cuidadito Vamos Vamos, ahí Joder, es que disparo aquí a Meletri Y no doy a nadie A nadie A nadie A nadie Esto me recuerda A la última misión De Slipping Dog O a la penúltima No sé si era la última O la penúltima Había una misión Que teníamos que ir a buscar ¿Cómo se llamaba? A Jackie Jackie que era el amigo De Wei Shen Había que ir a buscarlo A una isla Que estaba Y había una misión Bastante intensa También en lancha Vamos, vamos, vamos Vamos Morir Morir, hijo Recarga, recarga Viene La construcción de contabilidad Aquí Madre mía Esto está plagado Esto está plagado La última La última La última La última La última Aquí no hay última lancha Aquí no hay última lancha Recarga Recarga, Wei Vamos, vamos Vamos, vamos La última Joder, venga Ahí, pues bueno Se han comido la explosión Porque no parece que les haya hecho Nada Vale, se han chocado entre ellos Bueno, me quedan 64 balas No sé si se me gastarán de todo Vamos, vamos Siguiente Siguiente Joder Joder Pues nada más Pues nada más Tres lanchas Cuatro Ahí otro Siguiente El último Ven aquí Pringao La red bull De las lanchas No es Pero Dios, está lleno Ya no hay Ya no hay Ya no vienen Ya no vienen ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo aquí En territorio En altamar Y ya en altamar No quieren meterse Gente, ya en altamar No quieren meterse Venga, Wei Shen Arriba Arriba, campeón Hay que bajar Hay que bajar Ahora hay peleita Ahora hay tiro Tío ¿Dónde estáis? Hostia, cuidado con eso Cuidado con eso Como metan a eso Me explotan a mí ¿Te escondes o me escondo yo? Si quieres me escondo yo No te preocupes Venga, Wei Aquí, corre Corre, bien Fuera Estoy a punto de palmarla A puntito A puntito A puntito Venga, quieres dar a alguien Quieres dar a alguien Lo que cuesta, eh Lo que cuesta, tío Mira, tú apuntas ahí Pam Ahí, vale A ese sí Aquí Pam Bien, magnífico Vale, pero no se muere O sea, le dan todo el cuello En la cara ahí Ahora, ese está un poquito más lejos A ver A ver si hay suerte Vamos ahí Bien Bien Ojonudo 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 Venga, vámonos Vámonos, vámonos Colócate en posición ¿Para qué? Voy a lanzar un misil Termina los sectarios ¿Qué sectarios? Vienen más Vienen más A por mí No tienen a por mí Me quieren marcar No, tío No, no, no Apunta bien, hombre Cojón Apunta bien, tío Apunta bien Wei Shen Es que a veces Wei Shen, tío Escóndete Y a que vengan En cuanto vengan, eh Bueno, me voy a esconder aquí Yo que sé Uno Dos 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 No tengo balas No tengo balas No tengo balas ¿Y qué quieres que haga ahora? Pues me tiro al agua Me tiro al agua Sí, claro Sí, claro Míralo Míralo Ay, Dios Ahora que hacemos sin balas ¿Dejamos aquí el juego o qué? ¿Qué queréis que haga yo sin balas? Hay veinticinco tíos ahí Veinticinco ¿Qué queréis que haga? No puedo coger yo ninguna Ningún arma de los tíos Venga, píllala Me meto aquí Yo que sé Sí, sí, disparad Disparad Soy un policía muy intrépido No sé Si me viene de uno en uno Igual lo puedo desarmar y matar No, no cuento con ello No cuento con ello No cuento con ello Gente, menuda cagada, tío Dejarme sin arma aquí ahora De verdad, eh Menuda pifiada, tío Mira, es que aquí hay armas Venga, venga, venga Pilla una Pilla una y vete Pilla una y vete Tío, pero es que ¿Cómo quieres que no me maten, tío? ¿Cómo coño quieres que no me maten, tío? De verdad De verdad Es que me toca los huevos, tío Cuando me hacen esto los huevos, tío Me toca los huevos lo que no está escrito, tío Me meten aquí con 90 balas y 100, tíos Pues venga, voy por aquí Vamos Vamos La verdad que debería matarlos Y pillarles las balas, eh Porque como me quede sin balas La cámara Oh, ves la cámara De verdad lo digo, eh Vamos ¿Dónde están? No, que se va a quedar aquí el humo ahora todo el rato ¿Verdad? Me voy a matar a ese Uno Uno por allí Uno por allí Así le puedo coger el arma ahora Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bien Corre, tú también Ahí, venga Ya tengo dos armas aquí, eh Gente, para recargar Ya tengo por aquí dos armas para recargar Espero Espero que no me las quites Vale, vale Otro, otro se ha caído Se ha tropezado el idiota Míralo que idiota que se ha tropezado Ahí Tropezate ahora Ahí Ahí lo tienes Colócate en posición Espera Espera, espera Espera, espera Que ahora me coloco en posición En la que yo quiera Dios, será posible En partido a veces Vamos a ver Arriba Arriba Que te subas Joder, la madre que me parió La madre que me parió Lo estáis viendo, eh La cámara Lo estáis viendo vosotros, eh No es que sea yo, eh No es que sea yo, eh, gente Y el juego es maravilloso, eh No digo Nadie dice lo contrario Pilla, pilla balas Pilla balas y vete Pilla balas y vete Me van a romper el otro Me van a romper el cacas El caquitas Me van a romper Quita esto de aquí Quita el barrilete ese Tío, ya me he quedado bulleado Lo estoy pasando regular ahora, eh No me parece Este tiroteo no me parece fluido Ahora mismo Vamos Recarga Me quedan 120 balas Espero poder por todos Uno Uno por menos No lo he matado No lo he matado Porque cuando disparamos A las palomas Cuando disparamos a las palomas Pues nada Vale, busca al maestro De la secta Vale, ahora sí que va a haber peleita Espero, eh Espero que me quiten ya Estas armas, tío De las cosas que menos me gustaban a mí del juego Eran los tiroteos, eh La verdad, lo reconozco No me parece que esté bien implementado el tiroteo No me parece que la tecnología Del juego Siga una buena tecnología Para un tiroteo Peleita aquí con el maestro Kung Fu, eh Cuidadito, eh Eh Vale Pulsa círculo para agarrar a los enemigos Pulsa otra vez círculo para arrestarlos Venga 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 aquí Venga aquí Venga otra vez Ahí You're under arrest It's over Y una patadita en el culo No podía haber dado Pero yo Una peleita No hubiera venido mal Hombre Ahí cruzar dos, tres puñetazos Aunque sea Yo que sé Es casi medianoche Entonces ya hemos terminado ¿Qué han hecho? ¿Poner la bomba o qué? No, espera un momento Tiene algo que contar Tiene algo que contar Este tío lo ha liado, eh Ha hecho algo grave, eh Ah Año nuevo Vale, vale Feliz año nuevo Feliz Año nuevo chino Feliz año de la serpiente Feliz año de la serpiente Capullo Feliz año nuevo Vale Pues hemos arrestado al líder De la secta Me imagino que aquí Terminará este DLC Ha tenido un final Lamar de intenso La verdad Lo reconozco Estaba ya sudando Estaba ya sudando, eh Gente, la verdad Me la han puesto difícil Con las lanchas Con el último tiroteo Me la han puesto complicadete, eh Mira qué tengo que hacer Atuendo de policía Atuendo de la UFE Y gaslight Para la historia principal Además Te lo ponen ahí disponible, tío Pues mira Ni tan mal, eh Ni tan mal La verdad que se agradece Pero yo creo Esto debe estar ya al 100% El progreso Se lo voy a mirar Hay alguna misión secundaria Pero hay por ahí Pero bueno, no Lo importante de este DLC Y del de pesadilla En North Point No es las misiones secundarias Es la historia Un poquito la historia Y ver qué pasa A ver qué pasa aquí Míralo 100% Bien, pues efectivamente Gente, hemos terminado el progreso De la historia principal Del DLC De Sleeping Dogs Llamado Ahí en un poquito plano De Quixen Ahí malote Llamado el año De la serpiente Gente Ha sido Ha estado guay Ha estado guay No ha tenido mucha variedad De misiones La verdad Ha sido básicamente Pues deshacer Los atentados Que había provocado Digamos Esta secta Esta maldita secta Y ya está No ha tenido mucha dificultad No ha tenido Los tiroteos del final Han sido difíciles Pero porque Es lo que yo digo Ya lo decía Cuando jugaba a este juego Los tiroteos en este juego Son una puñetera mierda Están mal hechos El arma no es precisa A larga distancia Es imposible golpear Ni siquiera con una ametralladora Con una escopeta Ya ni te cuento Pero está mal implementado El tiroteo Ojalá estuviera mejor implementado Y ojalá Hubiera la posibilidad De que saliera Un Sleeping Dogs 2 Gente Eso no va a pasar nunca A no ser que alguien Compre la franquicia Porque la La compañía Front Games Que es la que La que hizo este juego Ha desaparecido Tristemente Pero bueno También pertenece a Square Enix Si no me equivoco Si Pertenece a Square Enix Entonces a lo mejor Square Enix Deciden desarrollar ellos Otro Otro Sleeping Dogs Más adelante Con la tecnología De Playstation 5 Cuidadito Sería la hostia Bueno de Playstation 5 De PC De Xbox O de lo que sea Pero sería la hostia De nueva generación Un Sleeping Dogs Una ciudad más grande Más variedad de misiones Más vehículos Más variedad de artes marciales No sé Estaría muy guapo La verdad De momento vamos a despedir Aquí este directito Ha estado bien Ha sido más o menos Lo que suelen durar Dos horas y media Tres horas Tres y media Como mucho Es lo que solemos hacer Más o menos está dentro De esa media Entonces vamos a despedir Un poquito más especial Porque va un poquito Con hechizos Y zombies Y cosas de estas Entonces Tiene mejor pinta Tiene mejor pinta Que este Sobre todo porque Variará un poquito más Lo que es El Sleeping Dogs clásico Esto al fin y al cabo Hemos hecho de policía Que es lo que hemos hecho Durante todo el juego O gran parte de él Tiroteos Persecuciones Peleas Es lo que hemos hecho Todo el juego Supongo que pelearemos Con los zombies también Supongo yo Pero bueno Tiene mejor pinta El otro El de los zombies Lo jugaremos el jueves Gente Así que Vamos a despedir Aquí por ahora Nos vemos el jueves Dejadme Si lo veis en youtube Cualquier comentario Que queráis Que yo siempre estoy Encantado de comentarios La gente de twitch También me puede escribir Cualquier comentario Podéis seguir al canal Si os gusta Y nos vemos más adelante Con más directitos Gente Que ya tengo pensado Lo que viene Después De sleeping dogs Y no es moco de pavo No es un simple jueguecito No es un dlc De un juego Que jugaremos en una tarde En una hora O dos horas Es algo Algo más grande Que espero que os guste Y que espero que estéis ahí conmigo Acompañándome Para jugarlo Porque me hace mucha ilusión Además estoy deseando jugarlo Gente de twitch Nos vemos Gente de youtube Gracias por haber visto este vídeo Nos vemos en el siguiente Y un saludo A todo el mundo